Música Durante más de 40 años te hemos acompañado en cada jornada de sol a sol. Por eso te decimos, adelante, cultivemos tus sueños. Pro Tecno presenta. Se mantienen justo la ley de emergencia como estaba decretada en su totalidad. El gobierno de El Salvador decretó estado de emergencia por 30 días y las múltiples reacciones no se han hecho esperar. En esta emisión, los detalles. Un inspector de la Policía Nacional Civil se sumó a las víctimas de COVID-19 este fin de semana. Las autoridades del Gabinete de Seguridad también informaron de contagios en las Bartolinas de Mexicanos. El gobierno ya inició la entrega casa por casa de los paquetes alimenticios para apoyar a las familias salvadoreñas afectadas por la pandemia del coronavirus. En el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que el desinfectar calles o superficies exteriores no sirve para eliminar el coronavirus. Además, puede ser perjudicial. El embajador de China en Israel fue encontrado muerto en su residencia. Las autoridades han iniciado una investigación ante la sorpresiva tragedia. Buenos días, El Salvador. Qué bueno que nos acompañen el día lunes, comenzando semana 18 de mayo, junto a Lorena Mejíbar, junto a Elena Leiva, Manuel Burgos, licenciado Manuel Gálvez en la producción. El staff número uno, Carlos Artiga, le saluda, le da la bienvenida a Noticiero Hechos. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Amigos televidentes, gracias por estar pendientes de nuestra señal. Comenzamos esta jornada informativa y reiteramos esta invitación para que nos acompañen las próximas horas. Hay información que compartir. También saludamos a nuestros compañeros Manuel e Iliana, que ya están listos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lorena y Carlos. Efectivamente, hay mucha información que compartir con todos los amigos televidentes que ya están conectados con nosotros a través de la plataforma en Facebook y que también ya están en sintonía de Canal 12. Sabemos que hay mucha información que ha surgido en las últimas horas. Hay 75 nuevos casos de COVID-19 en el país, por eso hay que estar muy pendiente de las medidas que las autoridades siguen reiterando para evitar más contagios. Ahí lo tiene usted en pantalla. La última publicación que ha hecho el presidente Nayib Bukele dice que se realizaron 2,189 pruebas de COVID-19. De estas, 2,114 resultaron negativas y 75 positivas. Todos estos casos, recordemos que son locales y ahí el detalle, pues, todos estos que se han registrado. Pero la que más destaca y llama la atención son los 20 casos de San Salvador, San Salvador municipio. Y ahí también están 14 de Soyapango, 6 de Ciudad Delgado, 2 de Ilopango, 2 de Tonacatepeque. Y así sucesivamente, pues, se siguen registrando en los diferentes municipios. Y a esto, el manatario agrega que aún continúa la cuarentena especial. Los casos parecen no bajar, pero también parece que se ha detenido el crecimiento. Veremos qué pasa en los siguientes días. Además, agrega que hay tres nuevos pacientes fallecidos y 12 que, pues, han sabido o han superado esta enfermedad y ya se han curado. También dice que estamos en esta etapa que es la más crítica del contagio comunitario. O lo detenemos ahora o será imposible después, por más estrictas que sean las medidas, apuntaba el mandatario. Así que ahí tenemos parte, Manuel, buenos días, de estas nuevas estadísticas que siguen surgiendo en torno al COVID-19. Así es, ahí tenemos los datos que daba el presidente de la República justo después de la cadena, de la cadena nacional de radio y televisión, donde él hablaba precisamente de este tema del coronavirus y cómo el país lo está enfrentando. Una cadena, pues, que todo el mundo estaba esperando. Pues, al final, pues, hubo muchas reacciones sobre este tema. Y, de hecho, bueno, les adelantamos que hoy en el espacio de la entrevista vamos a conversar con la comisionada de operaciones y gabinete. Y uno de los puntos principales es lo que dijo el presidente de la República anoche. También las presiones que existen sobre la reapertura económica y el tema de la declaratoria de emergencia, declaración del estado de emergencia y la situación que se ha generado, que incluso ha llevado a la Fiscalía General de la República a presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Todo esto lo vamos a estar abordando en el espacio de la entrevista. Pero definitivamente que estamos al pendiente sobre la situación de lo que está ocurriendo con los casos de coronavirus. 75 nuevos casos. Vamos a la estadística. Así están las cifras. Así amanecemos este día lunes. 909 casos activos. Es preocupante el hecho de que son casi mil ya los casos que están activos, es decir, personas que están recibiendo atención médica y que han sido detectados en los hospitales y que están ya en ese proceso de enfrentar al coronavirus a través de la atención que están dando los médicos. Una situación un tanto grave. El número de casos que se han recuperado son apenas 474. Pues ahí tenemos las cifras. Usted las puede comparar. El número de casos activos contra el número de casos que se han recuperado. Otro punto importante, Iliana, en esta estadística, los sospechosos. 1,052 casos. Esa es una situación que nos lleva a revisar bien estos números porque esos 1,052 casos son personas que en este preciso momento están en calidad de sospechosas. Es decir, que en cualquier momento su estado podría llevarnos a que sean parte de los casos confirmados y de los casos activos. El número de pruebas que ha realizado El Salvador, 57,883. Ahí tenemos el dato justo de lo que se está publicando en esta mañana. Otro punto que hacía énfasis el ministro de Salud el fin de semana, el número de casos de personas que están en estado crítico. Veníamos con una cifra un tanto leve, 2, 3, pero ahora tenemos una cifra mucho mayor. Y de hecho, este fin de semana subió, Manuel, porque si nos trasladamos hasta donde se encuentran los en estado crítico, hay 26 pacientes, mientras que en estado grave, escuche bien, son 53 los que las autoridades están registrando hasta el momento, además de 116 en estado moderado, 290 están estables y 424 se encuentran asintomáticos. Así que hay que prestarle mucha atención precisamente a esta situación, sobre todo de los estados graves y críticos, porque normalmente las autoridades habían estado anunciando algún fallecimiento durante alguna semana, Manuel, pero en los últimos días estuvimos cerrando la semana con tres fallecidos y este fin de semana se sumaron tres más, así que estamos hablando de seis personas que han perdido la vida en muy poco tiempo también. Así es, seis personas, entre esas un jefe de la Policía Nacional Civil, una persona que tenía una amplia trayectoria dentro de la policía y también que se suma, en este caso, a las víctimas que deja el coronavirus aquí en El Salvador. Y ahí tenemos los datos, los datos que usted necesita conocer, que necesita apreciar y que necesita ver para que tome las acciones pertinentes. Estamos en el periodo de contagio, una de las situaciones que ya se veía venir, que todo el mundo lo anunciaba, pero a pesar de todo esto, había muchas personas que habían tomado con ligereza esta situación y ahí tenemos los resultados. Una situación con cifras muy grandes. De hecho, el ministro de Salud decía el fin de semana que el sistema de salud amenaza ya con colapsar. Él lo decía, que tenían dificultades incluso para ubicar a algunos pacientes. Pero bueno, ahí está la información. Así comenzamos esta semana de lunes 18 de mayo de 2020. Así es, y bueno, damos paso a la información y en breve estaremos enlazándonos con nuestros equipos, con nuestros compañeros, que también están dando seguimiento a otros temas importantes. Las lluvias, por ejemplo, que han estado acompañándonos a lo largo del fin de semana, incluso desde muy temprano, en horas de la mañana, y ahora pues hemos amanecido así también. Y esto ha provocado accidentes en algunos lugares. Ya vamos a actualizar información al respecto, pero nos quedamos siempre con este tema, Lorena. Exactamente, vamos a hablar de las autoridades del Ministerio de Salud que informaron que dos personas más se lograron recuperar de COVID-19 en las últimas horas. Ya se dio el alta a un hombre de 51 años y otro de 54 que estaban ingresados en el Hospital Nacional San Rafael, esto en Santa Tecla, añadiendo que se les aplicó el protocolo de paciente positivo de coronavirus y lograron vencer la enfermedad. Con estos dos casos, el país registra ya 464 personas recuperadas de esta enfermedad solo en este centro hospitalario y asuman 27 pacientes que se han dado de alta. Y el Ministerio de Salud informó sobre el deceso de tres personas más, ya lo comentaba nuestro compañero, por COVID-19. Masculino, del grupo etario entre 40 y 60 años, un paciente femenino, grupo etario de 40 a 50 años con antecedentes de diabetes y enfermedad crónica, otro del sexo masculino mayor de 80 años y se cumplió todo el protocolo, informaron las autoridades con relación a estas tres nuevas víctimas mortales de COVID-19 en nuestro país. Bueno, tenemos más información en esta mañana, como les decíamos, apenas estamos comenzando el día lunes. El Gabinete de Seguridad anunció la muerte, pues como les decíamos, en un principio de un inspector jefe de la Policía Nacional Civil, convirtiéndose en la primera víctima del COVID-19 dentro de la corporación policial. Los encargados de la Seguridad Nacional que se enfrentan en primera línea a la pandemia del COVID-19 exponen sus vidas a diario, cumpliendo con su compromiso de garantizar el bienestar de la población. El inspector jefe, Douglas Fernando García Castro, es el primer agente que perdió la vida a causa de esta enfermedad. Llamado como el ruso, así lo conocíamos, así lo conocíamos todos. La verdad es que es una pérdida irreparable, duele. Y bueno, él ingresó el 8 de este mes, ingresó al Hospital Saldaña, luego el 12 fue trasladado al Hospital San Rafael de Santa Tecla, ya casi había salido de la crisis, nos habían dicho que su salud era bastante estable, pero lamentablemente hoy en horas de la mañana nos informaron que el compañero había fallecido. 32 agentes de la PNC han dado positivos al coronavirus, mientras que otro porcentaje se mantienen aislados de manera preventiva por haber tenido contacto con pacientes infectados. De esos 32, tres son los que han estado en situación de atención de salud un poquito más grave y el resto se ha venido recuperando. Algunos han estado en centros de contención, en hoteles, inclusive en cuarentenas domiciliarias. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, dijo que se están adaptando dos centros de contención exclusivos para los miembros de la PNC que dan positivos al virus. Bajo siempre protocolos médicos establecidos por el Ministerio de Salud y con asistencia también del Ministerio de Salud, ese es un mensaje que también deseo trasladarle a todos los miembros de la corporación policial. Ya esta semana estará este centro de contención habilitado, en los cuales vamos a tener pues a aquellos miembros de la corporación policial que puedan dar positivos a la prueba de COVID. Por su parte, las autoridades de salud insisten en importancia de continuar con las medidas de prevención. Hasta el momento ya se registran 1.265 casos confirmados, 912 casos sospechosos y 26 fallecidos. Hoy por hoy tenemos 441 casos recuperados. El día de ayer se continuaban dando altas a personas que van logrando ganarle la batalla al coronavirus. Tenemos 799 casos activos y es importante mencionar y recalco, toda esta semana he venido continuamente haciendo ver que la cantidad de casos sospechosos va en crecimiento. Hoy por hoy tenemos 912 casos sospechosos. Hicieron un llamado a la Asamblea Legislativa para que se le dé prórroga al estado de emergencia y cuarentena domiciliaria para disminuir la posibilidad de más contagios. Carla Goches, Noticiero Hechos. Y vamos a continuar con más información porque en horas de la noche durante que se encontraba pues el presidente de la República en cadenas nacional, muchas personas salieron en algunos puntos a protestar y precisamente de esto nos informa el periodista Enrique López. Adelante. Buenos días, Liliana. Un gusto saludarle también a usted, amigo televidente que nos sintoniza este día. Les comento que justamente el tema que acaba de tocar Liliana, nuestro compañero José Delgado se desplazó muy cerca de Casa Presidencial, lugar de donde se transmitió la cadena nacional que fue presidida por el presidente Nayib Bukele. Y es que se tenía previsto que aparentemente este sector de la población que durante días anteriores siempre a las ocho de la noche se ha dado a demostrar su inconformidad a estas medidas haciendo sonar el tipo de los carros o con las cacerolas también, pues aparentemente este grupo de personas iba a llegar a Casa Presidencial. Por tal motivo, elementos de la unidad de el mantenimiento del orden cerraron las principales calles que llegan justamente a Casa Presidencial, de cuales estamos hablando, justamente la Avenida Revolución, también la Alameda Manuel Enrique Araujo, el boulevard de los próceres y también la carretera Panamericana a la altura de la Ceiba, justo con el objetivo de evitar o ante los rumores de que esas personas llegarían a Casa Presidencial mientras se inicía la cadena nacional aproximadamente a las ocho y treinta y cinco, ocho y cuarenta de la noche que inició esta cadena nacional. Y esto fue algo atípico, algo inusual, algo que no había sucedido en cadenas anteriores, pero fue como una medida de prevención ante este rumor. Sabemos que en días anteriores, estas personas lo han hecho desde sus casas, han circulado videos a través de las redes sociales, se han hecho convocatorias para que las demás personas también que deseen sumarse así lo hagan y de esta manera mostrar la inconformidad que tienen sobre estas medidas, ya que son personas que le apuestan más a un plan que incluye también la reactivación de la economía de forma paulatina. Así que nuestro compañero José Delgado se desplazó a este lugar y son las imágenes que usted está viendo en pantalla. El cierre de las principales arterias que llegan hasta Casa Presidencial, pero al terminar la cadena nacional, todos estos puntos fueron habilitados nuevamente para el tránsito de las personas ya está peatonal o en su vehículo. Bueno Enrique, entonces ahí tenemos el panorama de lo que se vivió en la cercanía de Casa Presidencial, o sea que esta protesta que habían anunciado muchas personas, Enrique, prácticamente se quedó como se había venido haciendo, que ellos salen frente a su casa, ya sea con cacerolas o en sus vehículos, a pitar, ya que no se trasladaron hasta ninguno de los puntos que se había anunciado, por lo que Casa Presidencial había tomado a bien estas medidas de cierre en algunas calles. Es correcto Iliana, esto solamente se manejaba como un cierto rumor y por tal motivo Casa Presidencial decidió cerrar estas arterias como medida de prevención. Lo que sucede usualmente cuando son protestas, cuando son marchas que van dirigidas a esta Casa Presidencial, que siempre se cierra un perímetro de seguridad para evitar que estas personas lleguen justamente a este lugar. Fue algo similar a lo que ocurrió el día de ayer, mientras se daba a conocer pues todas estas, bueno, un tipo de rendición de cuentas que dio el día de ayer el presidente de la República y fueron cerrados estos puntos. Así es que todas estas actividades, o bueno, la forma en que estas personas protestan se realizó como se ha venido haciendo en días anteriores desde sus casas. Hoy tal vez no a las 8 de la noche como lo han venido haciendo, sino que hoy fue durante la hora que se emitió la cadena nacional. Muy bien, Enrique, gracias. Ahí tenemos el dato, también el reporte con nuestro compañero Enrique López, los equipos de Noticiero Hechos que están listos como todos los días para informarnos. Vamos a volver contigo en el transcurso de la emisión. Gracias, Manuel. Buenos días. Buenos días. Bueno, y vamos a continuar con más información. En la información le contamos que se reportan nueve reos contagiados del coronavirus en las Bartolinas de la delegación de la PNC en mexicanos, quienes han sido trasladados a instalaciones especiales para controlar el avance de la enfermedad. Las autoridades del Gabinete de Seguridad informaron que nueve reos de las Bartolinas de la Policía Nacional Civil de Mexicanos dieron positivo a la prueba del coronavirus. Según el director de centros penales, Osiris Luna, se adecuarán instalaciones especiales para los privados de libertad y los nexos epidemiológicos que se puedan detectar. Además, confirmaron que en los centros penales no hay casos confirmados de COVID-19, gracias a las medidas de prevención que se han implementado en las cárceles del país. Y hoy ya hemos puesto dos lugares de contención, uno en el que van a estar pacientes privados de libertad con COVID-19 positivo, obviamente voy con los primeros que se han tenido el día de ayer en Bartolina y tenemos también un centro en el cual alberga medidas de seguridad. Compartimos también la seguridad del centro, de estos dos centros, entre policías y custodios, aparte de los médicos del Ministerio de Salud, para que también se les pueda brindar el tratamiento debido que ya hay para cada uno de estos casos y las pruebas que se van a hacer para aquellos nexos que se tengan también, que han estado cerca de la celda en la cual se resultó positivo. La corporación policial ha habilitado dos centros de contención para atender a los agentes contagiados del virus. Aunque el director de la PNC no precisó la cantidad entre casos positivos y nexos epidemiológicos, informó que dos de ellos se encuentran hospitalizados, estables de salud. Además dijo que más del 50% de los casos ya se recuperaron y se están incorporando a las labores de seguridad. Sí, estamos dándole un seguimiento y una observación desde la institución policial con los equipos multidisciplinarios de la División de Salud. Tenemos dos centros de contención, uno para casos positivos y otro también para los nexos. El de casos positivos estamos hablando del Hotel Izalco que está en la calle Concepción de acá de San Salvador y el caso de los nexos lo estamos preparando en estos momentos. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, informó sobre la reducción de la violencia que se mantiene en el territorio. El pasado sábado cerró con un homicidio, mientras que este domingo, al cierre de la nota, no se reportaron hechos violentos en el país. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Ya son las 5 de la mañana con 51 minutos. A esta hora también vamos a establecer contacto con nuestro compañero Gerardo Borja. Anticipamos esta información de un accidente de tránsito que se ha registrado en los últimos minutos y Gerardo nos cuenta y nos reporta desde los alrededores del Boulevard de los Próceres. Adelante, Gerardo. E involucró a motociclistas por lo que conocemos. Gerardo, adelante. Buenos días. Gracias, Lorena. Carlos, muy buenos días. Precisamente íbamos a hablar de un accidente antes de que ocurrió en horas de la noche de un motociclista. Pero estas imágenes son en desarrollo. Hemos logrado conversar con el conductor y precisamente nosotros estábamos esperando este enlace cuando él venía de autopista Comalapa incorporándose. Y se ve que el vehículo le derrapa porque hay un derrame leve de aceite y él se sube prácticamente a esta parte de la riata e impactando con el muro. Menos mal, pues solo ha sido el susto. El vehículo ha quedado atrapado. Él está haciendo ahí todo lo posible por quererlo sacar. Pero gracias a Dios no ha habido, bueno, no resultó lesionado, pero sí con el susto. Así que el llamado a los amigos conductores que van a transitar en este momento, que vienen de autopista Comalapa y se incorporan al boulevard de los Próceres, que lo hagan con precaución porque sí se puede ver manchas de aceite. Y esto es lo que asegura él que habría provocado que perdiera el control subiéndose a esta parte y pegando con el vehículo en la parte este del muro que incorpora hacia la 49 Avenida Sur. Sí, Gerardo, bueno, es una situación muy compleja. Sabemos que existe un nivel más alto de vulnerabilidad cuando se registran lluvias. Y bueno, la recomendación, como siempre, es tener mucha precaución. Y sobre todo, Gerardo, pues pensamos también que es muy prudente manejar mucho más atentos de lo normal y sobre todo respetando más los límites de velocidad, porque sabemos que a veces no se presentan las mejores condiciones en el tránsito. Precisamente, y eso precisamente fue lo que le ocurrió a Carlos Alberto Carrillo en horas de la noche, un motociclista que se conducía sobre la 49 Avenida Sur. Él buscaba incorporarse cerca del monumento al hermano Bienvenido a Casa en dirección del Boulevard Los Próceres. Derrapan debido a la humedad por la lluvia y ellos caen, resultando lesionado el conductor. Pero tenemos declaraciones de cuerpos de socorro, porque el comando de salvamento de Cruz Verde se trasladó. Las declaraciones de Cruz Verde salvadoreña. Escuchemos. Al parecer dos jóvenes se dirigían a bordo de una motocicleta, como la pueden ver. Tenemos en este lugar y al girar en este lugar, pues se barrieron. El señor Carlos Carrillo, el que ha salido más lastimado, en este momento va a ser trasladado al Hospital Rosales para descartar cualquier tipo de lesión. ¿Qué lesión a simple vista se le ve a él? Las lesiones que tiene el paciente son en los miembros inferiores. Ah, ¿el otro muchacho? ¿Por qué eran dos? El otro muchacho no tenía nada, como traía el malete impuesto, pues no le pasó mayor cosa. Él está estable. ¿Cómo han estado las emergencias esta noche? Hemos atendido accidentes, más que todo derrapados de motociclistas. Bueno, ya escuchaban, esas son las declaraciones. El vehículo que ya les mostrábamos en este momento, ya el conductor logró retirarlo de la zona. Menos mal, solo fueron daños materiales. Y les voy a mostrar acá, se puede ver la huella en el momento que él derrapa. Y es ahí donde se sube esta parte, impactando con parte del muro. Menos mal, no hubo daños en el motor. Y es por eso que él ya retiró el vehículo y siguió su marcha rumbo hacia el occidente del país. Esa es parte de la información, compañeros, que les comparto a esta hora. Muchas gracias, Gerardo. Así la situación desde el Monumento Hermano Bienvenido a Casa. Ya para quienes buscan incorporarse a la zona del Boulevard de los Próceres, habrá que hacerlo también con mucha precaución. Y reiterar que si no es necesario salir de casa, pues hay que permanecer cumpliendo también las disposiciones para prevenir también más contagios de COVID-19. Precisamente, muy importante quedarse en casa y quienes están circulando a esta hora, pues la debida precaución. Las calles están húmedas y más que todo, énfasis a los motociclistas, que son los que son, los que puedan suceder o que puedan, pues, verse involucrados en un accidente de tránsito debido a la humedad o por aceite que hay en la mayoría de calles de los vehículos, pues, que los derraman cuando tienen alguna falla mecánica. Y esto es lo que genera algunas veces en estas condiciones este tipo de percance viales. Bien, gracias, Gerardo, gracias. Entonces, ahí está la actualización. Recuerde, ha llovido en las últimas horas y esto, sin lugar a dudas, también vuelve un poquito más complicado el circular. Cuando hay derrames de aceite en los vehículos, pues, uno debe tener muchísima precaución cuando circula en estas condiciones. Bueno, siempre, ¿no? La precaución siempre, Gerardo, pero más en este caso. A hacerlo más despacio es que no hay prisa y se supone que no debería haber tráfico, no hay mayor circulación de vehículos. Ya vamos a actualizar qué número de DUI corresponde hoy. Para tener claro quiénes son las personas que pueden andar en la calle, el sábado nos tocaba el 13 al 4, el 5 y 6 ayer, 7, 8 y 9 este día. Este día, exactamente. 7, 8 y 9. Bueno, muchas gracias a Gerardo Borja por este reporte. Con estas imágenes vamos a hacer nuestra primera pausa. Les invitamos a que se mantengan muy atentos de Canal 12. Son las 6 de la mañana con un minuto. Tenemos más información en el inicio de esta semana. Así es, queremos presentarles el testimonio de Gustavo García, un salvadoreño originario de Metapán, quien resultó contagiado de COVID-19 en Nueva York. A continuación nos cuenta cómo ha sido su experiencia con esta enfermedad. Esta enfermedad del coronavirus no es un juego. Al principio yo pensé que era un juego también. No, no pasa nada. Pero me ha costado. Estuve dos semanas en el respirador. Respirando a pura máquina. Eso ha sido terrible. Después de que salí de que ya podía respirar, me pusieron el oxígeno y me trasplantaron sangre de una persona sana. Bien, impresionante el testimonio de ese salvadoreño que se recupera allá en Estados Unidos de esta enfermedad. También les contamos en esta mañana que el gobierno recibió un donativo valorado en 5 millones de dólares que consiste en equipos de bioseguridad para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Autoridades del gobierno recibieron un cargamento en el aeropuerto internacional San Oscar Arnulfo Romero con equipo de bioseguridad valorado en 5 millones de dólares que será destinado al personal de salud que enfrenta la pandemia en los diversos centros asistenciales. Tenemos este día la entrega de cerca de 2 millones de mascarillas. También se tiene la entrega de termómetros láser, más la entrega de trajes de bioprotección que es lo más importante, los trajes nivel 3 de bioprotección para el personal de salud. Esto apenas es una primera entrega, son tres aviones los que van a estar llegando consecutivamente al país. Esto viene desde China, han tenido escala por Islandia y hoy se están presentando a El Salvador. El presidente de CEPA, Federico Anlicker, dijo que los insumos se adquirieron con fondos del gobierno y que esperan continuar recibiendo más equipos para garantizar la seguridad de médicos, enfermeras, promotores de salud y todo el personal de primera línea. Hemos hecho distintas gestiones también de aeropuertos, con tránsitos aéreos también y nuestro aeropuerto para recibir a esta aeronave. La gestión para que todo el equipo llegara al país de inmediato, además estuvo a cargo de la Dirección General de Aduanas. Estamos como aduana, como CEPA, como migración, en toda la integración total para poder, que no exista ningún tipo de burocracia para poder sacar este producto que urge que llegue a manos de nuestros héroes, en nuestros hospitales. Los recursos adquiridos servirán como herramientas para que el personal médico continúe con su importante labor en el combate a la pandemia. Y también les informamos que el representante de la OMS, Carlos Garzón, señaló que la mejor respuesta que puede dar ante la emergencia por coronavirus en nuestro país es la prevención y contención de la enfermedad y para evitar un colapso, justamente, del sistema de salud. La OMS, desde el inicio de la emergencia, ha venido diciendo que la única manera efectiva de controlar la enfermedad es parar la transmisión tan rápida que tiene el coronavirus. La única manera de controlarlo es mantener la distancia física y mantener ese metro y medio, utilizar los mecanismos de barrera y mejorar los hábitos de higiene y la etiqueta de la tos. Las estadísticas, desde el mismo comienzo de la emergencia, se mantienen iguales. De 100 pacientes que enferman, de 100 pacientes positivos, 80 van a tener una enfermedad entre leve, asintomática y moderada y 20 de esos 100 pacientes van a hospitales. Información importante también, si envía remesas a El Salvador con las empresas Vigo, The Western Union, VIA América, RIA y MoneyGram, el envío tiene cero costo o tiene descuento durante todo mayo. Consulte en las redes del Ministerio de Economía las modalidades de envío de cada una de ellas. Nosotros seguimos con más. El gabinete de gobierno informó sobre la prórroga por 30 días más al estado de emergencia ante el riesgo de contagios de COVID-19 en nuestro país. El artículo 24 autoriza específicamente al presidente de la República cuando la Asamblea Legislativa no esté reunida. Esta situación se da ya que a pesar de los múltiples llamamientos que se hizo de parte del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, estos no acudieron. Esta fue la explicación que dio el secretario jurídico de la presidencia ante la decisión del gobierno para dar prórroga al estado de emergencia nacional por COVID-19. Los funcionarios manifestaron ampararse en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil. Se mantiene la estabilidad laboral que se terminaba el 593, se mantienen suspendidas las clases, suspendidos el pago de agua, luz, teléfono, cable, suspendidos los espectáculos públicos. En sí, se mantienen justo la ley de emergencia como estaba decretada en su totalidad, solo es una réplica a fin de mantener la garantía de los derechos fundamentales de la salud y de la vida de la población. La Ley de Emergencia Nacional finalizó el 16 de mayo, mientras que la Ley de Aislamiento y Cuarentena vencerá el martes 19 de mayo y el Decreto Ejecutivo número 24 el jueves 21 de mayo. Hemos visto cómo el personal médico de los diferentes hospitales y específicamente de las áreas operativas en el manejo del coronavirus están solicitando que se mantenga el estado de emergencia porque comprenden la cantidad de pacientes que se están acumulando y sobre todo porque comprenden las vías de transmisión de la enfermedad. En ese sentido, el personal está claro que a medida la población en esta semana, que es la máxima transmisión en base a todos los protocolos, si se expone la población, eso va a llevar a un incremento de casos, lo cual genera que el sistema se haga insuficiente y es por eso que hemos evidenciado que estamos entrando en un colapso del sistema de salud. El día de ayer explicábamos qué pasa con el crecimiento acelerado de los casos y la posibilidad de atenderlos. Es probable que el número de casos siga subiendo, como ha subido en todos los países y definitivamente la manera de poder contener esto es con el acuerdo de todos los sectores y la colaboración de toda la comunidad. Aseguran que buscaron un diálogo con los diputados de la Asamblea Legislativa para llegar a un acuerdo y darle continuidad a la Ley de Emergencia Nacional. Sin embargo, al no obtener respuesta del legislativo, tuvieron que tomar estas medidas. Carla Góchez, Noticiero Hechos. Y las autoridades del Gabinete de Gobierno aclararon algunos puntos sobre la ampliación del estado de emergencia. El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, dijo que si el presidente de la República no dictaba la emergencia, caía en una omisión porque la ley lo obliga y le faculta para tomar estas medidas debido a la gravedad de la pandemia. Asegura que se cumplió con lo establecido en la ley, ya que la Dirección de Protección Civil emitió un informe sobre el avance de la enfermedad en el país al presidente de la República. Justamente fue quien le llegó ese informe. A partir de ese informe que le emite el director de Protección Civil, el presidente no tiene opción. El presidente debe de decidir, uno, dice la ley, el artículo 24, enviarlo a la Asamblea Legislativa, y dos, si la Asamblea Legislativa no está reunida, y quiero explicar este tema de no estar reunida, cuando estábamos en la redacción de la ley, cuando estábamos con otros dos abogados, discutimos hacer el tema de un símil del artículo 29, pero que no tiene nada que ver. Se dijo, si la Asamblea no está reunida, no por elementos históricos, porque no es la Constitución, sino que es la ley de 2005. ¿Cómo se presupone que van a haber elementos históricos en una ley de 2005? Cuando se dijo, no está reunida, es en el momento no está reunida. Además, parlamentarios y organizaciones sociales han reaccionado a este nuevo estado de emergencia decretado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Conozcamos a continuación las diferentes posturas. Al parecer, la interpretación del inciso segundo del artículo 24 de la Ley de Protección Civil es el punto discrepante entre el gobierno y la Asamblea Legislativa. Y es que luego que el Consejo de Ministros anunciara la prórroga del estado de emergencia, las reacciones entre parlamentarios no se hicieron esperar. Según la bancada del FMLN, no acompañarán cualquier normativa que violente los derechos fundamentales de los salvadoreños. Por tal motivo, han presentado una ley transitoria integral para enfrentar esta pandemia que incluye una reactivación económica en beneficio de los más necesitados. Es importante tomar medidas necesarias y urgentes en el marco de una emergencia nacional, pero no atropellando derechos. Los derechos humanos deben respetarse en cualquier contexto que estemos viviendo. Y por eso nosotros como partido hemos acompañado iniciativas que respeten los derechos humanos y que pongan al centro a la persona humana como el objeto y fin de toda la actividad del estado en periodos normales y ya no lo digamos ahora en el periodo difícil que estamos viviendo como es la pandemia. Por eso es que no hemos acompañado iniciativas que van vulnerando sus derechos. La solicitud del mandatario salvadoreño hacia el presidente del Parlamento para que convocara a sesión plenaria durante el fin de semana no tuvo eco. Esta es una señal que a criterio del diputado Guillermo Gallegos del partido Gana demuestra pasividad y falta de interés al impacto del coronavirus en el país en momentos de mayor contagio comunitario y el posible colapso del sistema de salud. Arena y el FMLN se pusieron de acuerdo para no sesionar sábado, domingo, sino que hasta lunes para querer demostrar según ellos que ellos son los que tienen el sartén por el mango y dejar al país sin ley de estado de emergencia. Es muy fácil desde los curules de la Asamblea decir que el país no tenga estado de emergencia, pero el gobierno, que es el que está haciendo todo el esfuerzo, sabe de esta necesidad. Organizaciones sociales también mostraron su postura, como el caso de Acción Ciudadana, quienes sostienen que la decisión del Ejecutivo es una grave alteración y ruptura del orden constitucional, ya que el artículo 24 de la Ley de Protección Civil no se cumple la excepción para que el presidente de la República decrete tal medida, ya que el Congreso no está imposibilitado para reunirse, pues existe una convocatoria para este lunes 18 de mayo. Cuando no esté reunida la Asamblea se va a entender cuando hay un periodo largo de que no sesiona el legislador, pero en este caso no se cumple ese requisito, porque estamos ante una Asamblea Legislativa funcionando, que de hecho tenía, en este caso programada la sesión plenaria para el día lunes. Entonces, en esa medida se convierte en una invasión de atribuciones y competencias por parte del órgano ejecutivo sobre el legislador, lo que convierte esta decisión en nula y debe ser declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional. El debate continúa mientras aún sigue vigente la Ley de Aislamiento y Cuarentena. Además, el decreto ejecutivo número 24. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Y también les comentamos que el presidente de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, Erick Salguero, se refirió al tema y escribió en redes sociales ARENA rechaza la usurpación de las atribuciones y exceso de facultades del órgano ejecutivo. Exigimos el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho violentado con la toma de decisiones que corresponden a la Asamblea Legislativa. No se puede prorrogar un decreto legislativo por medio de un decreto ejecutivo. ARENA se compromete a defender las libertades del pueblo salvadoreño. No demos paso al miedo ni a la división. El Salvador es de todos, mencionaba en su comunicado a través de redes sociales. Bueno, muchas reacciones. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Fiscalía General de la República también mostró su postura al estado de emergencia por 30 días que decretó el gobierno central y publicó y publicó aunque el artículo 24 de la Ley de Protección Civil lo otorga a la facultad al presidente de la República de decretar un estado de emergencia. en este caso no se cumplen las condiciones para decretar dicho estado por parte del órgano ejecutivo. A la vez esta institución enumeró esta justificación en cuatro puntos. Entre ellos en base al artículo 24 inciso 2 de la Ley de Protección Civil un estado de emergencia decretado por el presidente debe ser sometido a control de la asamblea por lo que emitir dicho estado por un periodo de 30 días resulta un acto de usurpación de facultades. Finalmente en el comunicado se lee la fiscalía presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y el embajador de Estados Unidos Ronald Johnson también reaccionó en su cuenta de Twitter y ahí escribió Estados Unidos apoya las tres ramas del gobierno como siempre lo hemos hecho. Alentamos a cada uno de los tres a que trabajen en conjunto eso es lo que decía el embajador y él decía para encontrar soluciones oportunas para esta crisis sin poner en riesgo los logros democráticos del Salvador o la salud y bienestar de su gente llamamos a los líderes de los tres poderes del Estado a abrir canales de diálogo constructivo y a reducir la confrontación lo antes posible por el bien de la nación nos necesitamos los unos a los otros hoy más que nunca dice el embajador estadounidense y de inmediato nos enlazamos nuevamente con el periodista Enrique López quien le da seguimiento a los dispositivos policiales que están instalados en las diferentes carreteras del país adelante Enrique Muchas gracias Ileana y creo que es también importante recordarle a la población sobre esta modificación que se le ha hecho al decreto número 24 es decir qué personas pueden salir durante estos días ya que se modificó a partir del día de ayer así es que hoy lunes el 18 de mayo si su DUI termina en 7, 8 o 9 usted puede salir a realizar pues las compras o ir al banco y posiblemente regresar a su casa esto ¿para qué? para que usted no tenga ningún tipo de inconveniente en los controles vehiculares como este que tenemos en imágenes que es uno de los principales que se ha ubicado en San Salvador ubicado justamente sobre la Alameda Roosevelt antes de llegar a la Plaza Divino Salvador del Mundo en el sentido hacia el centro de San Salvador hemos podido observar muy poco tráfico a esta hora antes que la mayoría de los carros que están circulando en el sentido hacia el centro de San Salvador tienen que pasar por este control vehicular y están participando alrededor de unos 20 elementos de la Policía Nacional Civil y también podemos observar al menos unos 3 o 4 de la sección táctica operativa y también al inicio de este control vehicular vemos elementos de la delegación de tránsito terrestre así es que para que usted lo pueda tener en cuenta y como ustedes pueden observar es algo bastante rápido se solicita lo que siempre se ha venido haciendo en días anteriores la carta y el carnet de la empresa y posiblemente sin ningún problema sucede puede seguir circulando también hemos observado esos controles vehiculares solamente que por parte de la Fuerza Armada sobre la avenida Bernal a eso de la altura cerca de la intersección con la calle Constitución para que usted tenga en cuenta estos datos y tenga mucha precaución atienda también el llamado de las autoridades que si usted sale según el número que le corresponde el día pues justamente no va a tener ningún tipo de inconvenientes que usted va a poder seguir circulando en este sector así que compañeros que este es el ambiente muy tranquilo seguimos en un día pues bastante opaco en cuanto a las temperaturas tenemos aquí en menos en San Salvador 21 grados una misma sensación térmica entonces que ha amanecido un poco fresco a pesar de esto las autoridades se mantienen desde muy temprano en este sector cumpliendo su labor de hacer efectiva pues justamente este decreto emitido por el gobierno de San Salvador bueno Enrique entonces ahí tenemos el panorama de estos dispositivos que se siguen implementando precisamente para garantizar que las personas estén acatando la recomendación de quedarse en casa y que únicamente esos que por ejemplo tenemos en pantalla sean quienes se dirigen hacia su trabajo y que los respalda una carta de pues su empresa o el carnet y que también pues aquellos que van a realizar alguna compra al supermercado algún centro de abastos o a comprar algún medicamento porque las autoridades están siendo muy exigentes con estas nuevas medidas que se han implementado precisamente para que los salvadoreños eviten contagiarse del COVID-19 que ya sabemos que sigue avanzando rápidamente por el país ya el presidente lo decía venimos a una semana que puede ser la más crítica y por eso es importante que todos los salvadoreños acaten la recomendación de quedarse en casa que es la medida pues más podría decirse no sé viable para que pueda controlarse esta situación del COVID-19 porque sabemos que San Salvador incluso es uno de los departamentos donde más casos se han registrado y precisamente es por eso que todos debemos poner de nuestra parte y a las autoridades pues ahí están haciendo su labor pero ahora corresponde de cada uno de nosotros que podamos ayudarlos a controlar esta situación así es que cada uno asuma su responsabilidad para cuidarse a sí mismo y cuidar a las personas que están en casa definitivamente si usted tiene que salir tome también las precauciones lleve su su bote de alcohol gel lleve también su mascarilla porque esto es importante a la hora de protegerse así comenzamos en esta mañana de día lunes en directo de los retenes donde se está haciendo como todos los días en las últimas semanas la verificación la verificación de la documentación de las personas que están circulando porque se dirigen a trabajar seguramente muchos pues estamos en el inicio de la semana gracias enrique por lo que bien bien ahí tenemos la señal en directo de Enrique López en este día lunes esto es muy cerca de la plaza de la plaza saludos del mundo bien vamos ahora enlazarnos con nuestro compañero Gerardo Borja quien tiene un panorama o al menos nos compartió unas fotografías espectaculares desde la zona del monumento al hermano bienvenido a casa con los primeros rayos de luz del sol de este día lunes en este primer día de la semana claro hace unos cuantos minutos ya son las 6 con 23 y claro el panorama que hemos tenido el fin de semana en cuanto a las condiciones del tiempo Lorena ha hecho que amanezcamos digámoslo así viendo el sol salir un poquito más tarde si muy nublados días muy nublados siempre se sostiene la sensación de clima cálido pero bueno vamos a estar pendientes de este reporte del tiempo más adelante nos vamos a enlazar con nuestro compañero Gerardo Borja que se ha trasladado hasta la zona de la plaza El Trovador y desde ahí nos da su informe adelante Gerardo buen día nuevamente gracias Lorena amigos televidentes a esta hora como ya mis compañeros lo decían me encuentro a la cercanía de la plaza El Trovador las imágenes que ustedes ven en pantalla venía Cuscatlán quienes vienen del centro histórico normalmente a esta hora podemos ver sin afluencia de personas en esta zona las únicas personas que se encuentran son los conductores de las unidades de transporte que están trasladando a los al personal de salud a los diferentes centros hospitalarios y esto es el ambiente que se vive podemos ver en este caso esta señora que ustedes ven ahí en las imágenes ella viene del sector del mercado central se le acercó a algunos conductores de los que se encuentran acá en la zona buscando si la podían trasladar ellos le dijeron que no porque están laburando nada más para el sistema de salud ya tiene aproximadamente 20 minutos decía ella de estar esperando si pasa algún taxi o algún vehículo que la pueda llevar a su lugar de destino así que un ambiente sin personas solo unidades del transporte como lo mencionamos que están brindando el servicio al sector salud ministerio de obras públicas y otras instituciones del estado que están prestando servicio en medio de esta pandemia podemos ver los vehículos que circulan a esta hora quienes van hacia la zona sur buscando ya sea San Jacinto o San Marcos pues sin complicaciones en este sector este es otro de los lugares donde anteriormente mostrábamos pues la cantidad de vehículos automotores que se mantenían pero con esta cuarentena especial pues podemos ver que esto disminuyó y también la aglomeración de personas que se mantenía en esta zona de las cercanías de la plaza del trovador así que esta es parte del informe compañeros a esta hora aquí en la avenida Cuscatlán entre los límites del barrio Candelaria barrio Modelo y el barrio San Jacinto que bien Gerardo que bien que lo mencionas porque te comento que en nuestra transmisión en redes sociales en Facebook habían varios usuarios que estaban consultando si circulaba con normalidad el transporte que se ha designado para los trabajadores del área de salud y del MOP así que bueno que bien que ya lo estás corroborando por lo menos en este punto desde la plaza trovador pues si están a disposición estas unidades del transporte colectivo que seguramente pues estarán coordinándose para poder pues trasladar a las personas que es necesario desarrollen estas actividades como bien lo sabemos precisamente y hace unos minutos pues pedíamos como uno de los microbuses ya se desplazaba hacia el sector del hospital Saldaña y ya iban un par de enfermeros y otras personas de este centro hospitalario en esta unidad de transporte lo bueno de que si se mantienen estas unidades acá esperando por esta población del sector salud que son los que están brindando pues durante la emergencia los cuidados necesarios a todas las personas que se encuentran en los centros hospitalarios claro Gerardo y por lo regular pues también en esta zona si se hace mucho congestionamiento hoy vemos que ya no hay mucha carga vehicular por lo menos de los vehículos que vienen de la zona del centro de San Salvador así que bueno vamos a estar pendientes de enlazarnos contigo más adelante muy agradecidos como siempre Gerardo por este reporte gracias a ustedes compañeros bien gracias a Gerardo por el reporte como alcanzamos a ver y solventando las dudas de las personas que están en las redes en la transmisión ahí está el funcionamiento y cómo está operando de momento el sistema de transporte público saludo para quienes están también en las redes Jack Kaiser también Anthony Miranda también Kevin Rosales todos ellos están Ada Evelyn también Abbas saludándonos desde diferentes puntos Estados Unidos Santa Ana en San Miguel en diferentes puntos de la nación americana gracias a todos los que están con nosotros Lorena claro y bueno muy pendientes porque todavía seguimos compartiendo con ustedes más noticias les comentamos que hubo más reacciones con respecto a este tema al que le estamos dando seguimiento del arzobispo de San Salvador Monseñor José Luis Escobar que también reiteró que los poderes del estado deben trabajar unidos para enfrentar la pandemia lo que debe ser primordial es velar por la vida de los salvadoreños el arzobispo también pidió encomendarse al creador por todo lo que se avecina ante estas circunstancias lamentable ver a nuestros funcionarios de los tres poderes del estado enfrentados luchando luchando por sus propios intereses atacándose mutuamente sin ponerse de acuerdo para enfrentar a la pandemia unidos como conviene como conviene hacerlo para que sea efectiva la defensa de la vida y la salud de los salvadoreños pues ese es el deber del estado y también hemos consultado a la población sobre este roce de poderes que se está dando en los últimos meses y días en especial ahora con la ampliación del estado de emergencia por 30 días más debido a la pandemia de COVID-19 aquí sus declaraciones veamos para mí pues está bien porque está cuidando a las personas yo digo que está bien a mí me parece que está bien hijo es cierto hay necesidad de trabajar todos tenemos necesidad pero que vamos a esperar que hayan más más muertos el presidente no puede tomarse atribuciones o sea él definitivamente sino que creo que todo eso tiene que ser aprobado por la asamblea para que eso tenga validez sí pero como dijeron vean en el 2005 me parece de que ellos dieron eso al al presidente de que en cosas de eso de emergencia tenían no había necesidad que la asamblea lo aprobara entonces está bien lo que hicieron eso y sabe usted que en Huizuca el departamento de la libertad los residentes en conjunto con la iglesia católica y las autoridades municipales se han unido para crear el mercadito móvil una iniciativa que busca ayudarse entre sí naranjas naranjas mangos arrayán nances quineos majonchos y todo tipo de verduras que se cosechan en el municipio de Huizucar la libertad es comercializado en el mercadito móvil ubicado en la parroquia San Miguel de Arcángel la mayoría la mayoría de cosas se cultiva acá todo lo cosechamos digamos prácticamente desde las verduras las frutas el aguacate todo prácticamente no es nada de afuera lo único quizás es el tomate y la cebolla que lo traen de afuera pero de ahí todo es cultivado acá esta iniciativa es en coordinación con la iglesia católica y las autoridades municipales el objetivo poder ayudarse entre todos los residentes del municipio ante esta emergencia nacional iniciativa no solo mía sino la necesidad propia de la gente de que tiene muchas veces que ir a vender a San Salvador o a Santa Tecla o tiene que comprar también los mismos insumos que aquí mismo se pueden conseguir hemos visto a bien con la autorización de la alcaldía y también su colaboración en las demás instituciones locales la apertura de este mercadito que en un principio funcionaba tres días a la semana pero por motivos operativos por el momento funcionan solo los fines de semana los precios son accesibles por todos los vendedores quienes llegan todos los fines de semana en horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía las personas que asisten al mercadito móvil son las autorizadas a salir bajo el decreto ejecutivo número 24 ¿sí? como a 10 minutos que sea ¿en cuanto al precio que le parece? bien accesible sí están bien cómodos igual nos ayudamos entre todos precios el precio le tenemos acá por lo menos el mango se lo tenemos a un dólar es mango de azucarón aguacate 5 por el dólar los mameyes se lo tenemos a 3 por el dólar entonces ya los guineos se los tenemos a 4 por el dólar 4 por la cuera perdón y así se lo vamos dando a la gente para que aproveche y no pueda salir de acá para que nos contamine a otro lado con esta iniciativa del mercadito móvil ubicado en la parroquia San Miguel Arcángel de Huizúcar La Libertad se busca unir a todo el municipio y ser un ejemplo a nivel nacional entre menos salga la población de su lugar de residencia se evita más casos de COVID-19 con imágenes de Ebravalos Nelson Quinteros Noticiero Hechos además le comentamos que el gobierno inició con las entregas de los paquetes alimenticios a las familias más vulnerables en medio de la pandemia las autoridades explicaron que debido al colapso del sitio web que se habilitó para consultar si era beneficiario y la falta de censo de la población el presidente tomó la decisión de que las entregas se realizaran casa por casa por su parte la ministra de vivienda Michelle Sol hizo un llamado a la población para que se acaten las medidas sanitarias al momento de la entrega los equipos que salieron desde anoche porque anoche empezaron a salir los camiones cuando ellos están cargando porque ya saben a la comunidad que van ya llevan la cantidad de paquetes que van para esa comunidad entonces en el momento que están cargando están adelantando un equipo de cuatro o cinco personas para llamar al ADESCO de esa comunidad o al líder de esa comunidad y saber de qué manera va a ser la entrega poder empezar a llenar los listados a través de la junta directiva con ya equipo del gobierno al llegar ya el camión las familias tienen que estar en sus casas no se les va a permitir que ellos salgan entonces se hará la repartición casa por casa ya con los listados llenados también les comentamos que varias comunidades del municipio de Ilopango salieron con banderas blancas para solicitar ayuda a las autoridades gubernamentales ellos aseguran estar pasando por momentos muy difíciles en medio de esta pandemia con banderas blancas y pancartas con mensaje de ayuda ante la emergencia nacional los habitantes de la comunidad cel uno y esperanza del municipio de Ilopango solicitan la ayuda de víveras a las autoridades gubernamentales y amigos altruistas para sobrevivir lo que estamos solicitando solo es un apoyo para ya como lo pueden ver para nuestros ancianos mayores tenemos niños pequeños queremos que tomen en cuenta nuestra comunidad porque ya los víveres que vinieron a repartir hace casi un mes ya se nos agotaron entonces estamos aquí no para exigir al gobierno ni la alcaldía sino que estamos solicitando una ayuda para tratar la manera de sobrevivir por la cuarentena que tenemos el confinamiento para evitar más contagios de COVID-19 los obligó a quedarse sin empleos la mayoría vendedores informales y recolectores de material reciclado ya no tenemos para conmigo mi hija no trabaja nada para tres meses para allá porque si no no trabaja porque desde que cerraron todo no le dieron piso nada es que necesitamos todos necesitamos nosotros somos pobres lo que sea las más de 45 familias tienen claro que después de esta situación nada será igual los pocos alimentos que reciben de organizaciones sociales solo son por pocas semanas es por ello que piden que las autoridades de gobierno los tomen en cuenta en todo pues muchos no salieron beneficiados anteriormente con el bono de los 300 dólares yo soy vendedora ambulante y yo desde que he empezado esto yo no he ido a vender vea porque como no nos quieren en la calle y a mí no me dieron ni el bono de los 300 dólares lamentablemente hemos estado sin nada ¿cómo ha hecho esto de estos meses? pues fíjese que gracias a Dios a veces a uno le regalan una librita de frijoles una librita de arroz y así uno la va pasando los habitantes de estas comunidades de Ilopango aseguran que no es la primera vez que salen a un costado de la carretera de oro a la altura del kilómetro 11 para hacer conciencia de la realidad que viven decenas de familias no solo en el sector sino a nivel nacional a la vez que se mantendrán en la zona hasta que sean escuchados con imágenes de Everávalos Nelson Quinteros Noticiero Hechos y por cierto la alcaldía de Cusca Tancigo entregó más de 9000 bolsas solidarias recibidas en convenio con el Ministerio de Agricultura las familias más vulnerables de la municipalidad fueron las beneficiadas con el paquete de alimentos básico el cual fue llevado hasta cada hogar a través de los líderes de las AESCOS en cada sector ya teníamos los censos previamente porque hemos hecho el trabajo porque estuvimos también repartiendo bolsas solidarias como municipalidad pues ahora se nos ha hecho un poco más fácil poder hacer este tipo de entrega estamos programando estamos llamando y la gente viene y se lleva y ellos son los que entregan en la comunidad ellos son los encargados de hacer de ir casa por casa porque para que no andemos muchas personas y esa es la manera que se está trabajando ahorita son familias que unas residen en mesones que no tienen trabajo ninguna clase de aporte económico personas que ya colgaron el trapito blanco en la puerta y ahora se les puede ayudar bueno y compartimos más información en desarrollo porque se ha registrado un accidente de tránsito y esta información usted ya la tiene disponible a través de nuestra cuenta de Twitter y este accidente se ha registrado precisamente entre un camión y una camioneta sobre la calle Agua Caliente a la altura del centro escolar José Simeón Cañas en sentido de Soyapango hacia San Salvador además se recalca que hay una persona atrapada por lo que de inmediato pues los cuerpos de socorro ya se están trasladando para poder atender esta emergencia y ahí tiene usted en pantalla la magnitud de este percance así es bueno ahí tenemos las imágenes de este accidente y con eso nos vamos nosotros a una pausa comercial cuando regresemos una conversación con la comisionada de operaciones y gabinete del equipo del presidente Nayib Bukele Carolina Recinos se encuentra aquí en el edificio Bicentenario regresamos enseguida continuamos en esta mañana mañana de día lunes lunes 18 de mayo de 2020 esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a conversar con la comisionada de operaciones y gabinete Carolina Recinos ¿cuáles son los lo que tenemos de fondo digamos de qué venimos el fin de semana el fin de semana se decretó un estado de emergencia parte del órgano ejecutivo ante la situación de la pandemia y también ante el vencimiento del estado de emergencia que se decretó en el órgano legislativo ¿qué es lo que ha ocurrido? la fiscalía dijo que no existían condiciones para emitir ese estado de emergencia pero el ejecutivo obviamente pues ha dado y ha fundamentado pues esta decisión esta mañana también vamos a conversar sobre el mensaje que daba el presidente de la república anoche en cadena nacional de radio y televisión pero pongamos algunos puntos en contexto la fiscalía general de la república presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto ejecutivo 18 emitido por el presidente de la república Nayib Bukele el ministerio público fiscal solicitó a la corte suprema de justicia decretar como medida cautelar la suspensión del mismo basándose en el artículo 24 de la ley de protección civil prevención y mitigación de desastres la presidencia de la república decretó 30 días de emergencia nacional luego que la asamblea legislativa no prorrogará el estado de emergencia que finaliza el 16 de mayo a las 11 59 de la noche con esta declaratoria de emergencia el ejecutivo pretende garantizar que las clases sigan suspendidas también los pagos de agua luz teléfono y cable asimismo se mantenga la estabilidad laboral y se mantengan cancelados los espectáculos públicos además permite las compras directas de parte del gobierno muchas críticas surgieron en contra del ejecutivo luego del anuncio pues los principales sectores políticos del país aseguraron que estaban usurpando las funciones de la asamblea legislativa pues los diputados habían convocado a plenaria para este día a las 3 de la tarde el abogado y vicepresidente de la república Félix Ulloa dijo este domingo que el presidente no ha invadido las funciones legislativas al decretar la emergencia nacional luego que la comisión nacional de emergencia y protección civil se lo propusiera ante los contagios de COVID-19 la presidencia de la república convocó a los principales partidos políticos a una reunión en casa presidencial este domingo a las 5.30 de la tarde sin embargo tanto ARENA como el FMLN no asistieron asegurando que el diálogo se realizaría en la asamblea legislativa esta mañana conversaremos sobre este tema con la comisionada presidencial para operaciones de gabinete y de gobierno Carolina resinos bienvenidos a la entrevista de hechos AM así es bienvenidos a la entrevista y también bienvenida a este espacio Carolina resinos la comisionada de operaciones y gabinete Carolina un gusto que nos acompañe bienvenida a hechos AM hola Manuel que tal como están como están todos gracias por invitarnos aquí estamos siempre listos a responder a compartir con la población que está sucediendo que es lo que está haciendo el gobierno del presidente Bukele y como estamos en este momento tan difícil tan crítico en el mundo y en el país combatiendo la pandemia del COVID-19 comisionada comencemos hablando del mensaje que daba el presidente de la república anoche como debemos interpretar los ciudadanos el mensaje del presidente esto era una rendición de cuentas era digamos que era yo creo que el presidente en primer lugar está sumamente preocupado está sumamente entregado a salvarle la vida a todos los salvadoreños y las salvadoreñas cuando el 16 de enero comenzamos a trabajar y a preparar para que el salvador no fuera azotado que tuviese las capacidades de poder absorber lo que significaba una pandemia que en ese momento no estaba declarado pero ya se veía venir que era una situación complicada el presidente giró las instrucciones precisas para que ese sistema de salud tan frágil tan diría yo sin las posibilidades de tener los instrumentos y los elementos que le permitieran defender a la población se comenzara a modificar se comenzara a reestructurar y a darle las condiciones debidas nos dio las instrucciones también que se trabajara en todas las áreas posibles sociales que pudiésemos prever los impactos económicos cosas que nadie puede tener con exactitud hasta donde puedan llegar porque esto todavía no ha terminado y además esto tiene que ver con qué tanto nos dañe ya lo estamos viendo entonces el día de ayer él estaba hablándole en primer lugar a su población a esa población que lo eligió a esa población que le dio la confianza por encima de dos partidos tradicionales a esa población a la cual nos debemos todos y le estaba diciendo con total sinceridad que no puede todavía terminarse las medidas y las condiciones de cuarentena y las medidas de distanciamiento y las medidas que se han estado implementando y que hasta este momento nos han permitido no colapsar le estaba diciendo no puedo no puedo todavía tengo que defender la vida he estado trabajando intensamente en salud he estado trabajando intensamente en mitigar el hambre he estado trabajando intensamente en que este país no tenga la cantidad de muertos que han tenido otras naciones y aquí estoy y aquí estoy trabajando y aquí estoy pidiendo diálogo y aquí estoy con las manos abiertas porque tengo que defender a este pueblo para que todos los poderes del estado nos pongamos de acuerdo y que podamos trabajar en sintonía para que el país salga adelante comisionada quizás uno de los de los insabores que dejaba la situación anoche y que era pues se manifestaba en diferentes ámbitos de la vida nacional y lo manifestaban diferentes actores que estaban pues siguiendo la transmisión y a la vez interactuando a través de las redes sociales era de que esperaban quizás una fecha de apertura de la economía que esperaban quizás nuevas medidas que se iban a tomar para esa apertura gradual de la economía pero el presidente decía justo al principio de su mensaje decía no es momento todavía de abrir la economía pero quizás era importante que se dijera cuál es el panorama cuál es la hoja de ruta que se va a seguir es que el presidente no puede precisar a una fecha y la hoja de ruta de apertura de la economía se ha presentado junto con un informe con el informe de actuaciones dentro de la asamblea legislativa es ahí donde no se ha discutido nosotros hemos discutido con todos los sectores hemos discutido en primer lugar con salud porque es quien tiene la responsabilidad de visualizar si es tiempo si estamos en condiciones si podemos hablar de abrir la economía antes de haber dejado de lado que la gente no se muera entonces el presidente no puede dar una fecha sin embargo si tenemos protocolos si tenemos una perspectiva de futuro porque los primeros que queremos abrir somos los del gobierno el gobierno no está interesado en tener confinada a la gente ni tener una cuarentena interminable entonces el presidente no puede decir vamos a abrir en tal fecha porque eso depende del nivel de contagios eso depende del control que podamos tener del coronavirus imagínense ya ayer el mismo determinaba que tenemos 1413 casos 909 casos activos 30 fallecidos o sea no estamos hablando de uno cada una de las personas que han fallecido es un dolor inmenso y debe de ser una alerta para todos en el país porque este virus no entiende de que si estás en una buena casa o estás en una mala casa si te gusta el gobierno o no te gusta el gobierno o sea se está trabajando de verdad por recuperar pero mientras no haya una estabilidad no haya una la curva no se haya aplanado como lo determinan los epidemiólogos que debe de ser para entonces hablar de abrir entonces el presidente no puede decir en tal fecha vamos a abrir lo que sí él puede decir es tenemos que seguir implementando medidas para abrir lo más pronto posible y eso es lo que se ha estado discutiendo en la asamblea legislativa con los sectores económicos y con todos los que están genuinamente interesados en que el país salga adelante comisionada cuando se decretaba el estado de emergencia por 30 días más pues muchas personas muchas personas pensaban vamos a seguir en la cuarentena durante 30 días más pero me gustaría que usted como parte del ejecutivo como parte de la coordinación del gabinete de gobierno y que está digamos también en primera línea manejando información sobre todo los planes del gobierno ante la emergencia ¿cómo se debe interpretar el hecho de que se decreta desde el ejecutivo pues 30 días más de estado de emergencia? todos los gobiernos y veíamos ayer otros países en Latinoamérica en Europa en el mundo todos los países aplican la medida de los 30 días ¿por qué? porque la fase el periodo de contagio si yo me contagio ahora porque no estoy haciendo debidamente la cuarentena lleva casi a 30 días y porque no se puede entonces seccionar y a la mitad de un ciclo de contagio es decir entonces ahorita podemos salir porque lo que va a suceder es que va a haber una cantidad de enfermos una cantidad de personas contagiadas que el sistema no los va a poder absorber cuando estamos hablando de 30 días estamos hablando de todo un ciclo de incubación y de propagación más que se debe de contener para que el país tenga las condiciones de abrir nuestro presidente ayer lo decía nosotros hemos visto otros países que se han apresurado a abrir que han cedido a las presiones de grupos y de intereses muy particulares y con esto no quiero decir que no existe una necesidad dentro de la población de salir a trabajar con esto no quiero decir que no se está consciente de los impactos que en pequeño que en mediano y a gran escala está ocasionando el coronavirus pero el coronavirus no entiende de eso es una enfermedad tan volátil es una enfermedad tan difícil tan inexplicable en muchos de los casos que el sentido principal de las medidas del presidente van a seguir siendo salvar la vida por eso es que él ha presentado en la asamblea los paquetes económicos por eso es que tomamos medidas inmediatamente de poder mitigar la condición económica de la inmensa mayoría de la población suprimiendo los pagos de agua luz teléfono cable el tema de los créditos hipotecarios además se han entregado los 300 dólares como transferencia el día de ayer iniciamos el gran proyecto de entrega de paquetes alimenticios pero adicionalmente a eso en la asamblea legislativa los legisladores tienen en sus manos los proyectos y medidas económicas que una vez se pueda abrir la economía todos podamos impulsar porque debemos de recuperar el país y debemos de reerrumbarlo al crecimiento económico pero en este momento como podemos estar hablando de eso si estamos viendo que está incrementándose la cantidad de muertes y la cantidad de muertes está relacionado a la cantidad de contagios que hay y ahorita en la metropolitana es donde más casos hay o sea porque estar discutiendo entre poderes cuando lo que el ejecutivo está haciendo es salvar la vida entonces en contraposición podría ser entonces que la asamblea legislativa esté pensando en la economía y deje muy en segundo plano la necesidad de salvaguardarle la vida a las personas pero qué tan alto es el riesgo qué tan alto es el riesgo comisionada del colapso o de un qué tan digamos cerca podríamos estar de un colapso del sistema de salud porque escuchábamos el fin de semana las declaraciones del doctor pues Francisco Alaví que es el ministro de salud y él hablaba de eso de que cada vez estamos más cerca de un posible colapso del sistema de salud con qué qué le podemos decir al ciudadano en este día lunes sobre esta situación lo voy a poner así sencillo mire yo creo que los señores que están discutiendo y que están viendo la economía por encima de la vida nunca han visitado un hospital público quizás nunca han tenido que pasar consulta en el Rosales nunca han tenido que pasar consulta aquí en Sacamil por condiciones diferentes de vida por su poder adquisitivo por cómo se mueven la gente que conoce estos hospitales sabe que la condición de nuestros hospitales no es la mejor a pesar que en medio de la pandemia este gobierno los está reparando a pesar que en medio de la pandemia este gobierno está generando áreas específicas para la atención del COVID en todos los hospitales inicialmente si ustedes se dan cuenta estaba el Saldaña y entonces decían no en el Saldaña las paredes no están pintadas y este cuarto se ha arreglado el Saldaña luego el Saldaña ya no dio abasto se tuvo que abrir entonces el hospital Amatepec compartiendo esfuerzos con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social ya no hay espacio en el Amatepec luego entonces vino el San Rafael San Rafael es un hospital muy bueno el San Rafael además ha dado grandes pasos y grandes resultados igual que los otros pero ahí ha estado concentrado digamos la lucha contra el COVID y el San Rafael no va teniendo capacidad de poder absorber luego estamos con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social allá en San Miguel también tenemos casos de COVID hemos abierto otros hospitales temporales como el de Jiquilisco el de Tecoluca ya tenemos casos ahí porque además de eso nosotros no solo tenemos los casos confirmados sino los nexos sino los contactos la gente que está altamente sospechosa entonces dice qué capacidad vamos a tener nosotros cuántas camas libres tenemos entre todo el sistema de salud cuánta capacidad de atención tenemos si nosotros debemos de seguir atendiendo las otras enfermedades los otros padecimientos las otras circunstancias por las que nuestra población acude a los centros hospitalarios entonces si nos contagiamos todos de una sola vez porque de repente salimos hoy que venía yo para la entrevista tuve alrededor de cinco minutos de retraso porque había muchísimo tráfico ya y eso qué quiere decir que hay personas que están privilegiando por encima de la vida salir inmediatamente en ese espacio que le da la asamblea legislativa de no estar en sintonía con el ejecutivo y poderle prever las herramientas adecuadas para poder seguir combatiendo el coronavirus entonces si los hospitales no tienen grandes espacios si no tenemos gran capacidad de camas si no tenemos además todas las UCI y todas las capacidades ¿en dónde nos vamos a atender? va a suceder como en Ecuador va a suceder como en los cuadros que hemos visto en México donde los muertos son pilas de muertos los que hemos visto en esos videos y no son mentiras no son falsas noticias es una realidad nuestro sistema de salud es frágil por lo tanto nosotros no lo podemos someter a una presión y a una situación que colapse sino que debemos de estar en sintonía de lo que nos piden los médicos hemos visto cantidad de llamados de médicos llamados espontáneos otros porque están organizados pero en esencia nos están diciendo por favor ayúdenos nosotros no vamos a poder ser capaces de atender la pandemia ni de poderle recuperar la vida porque ni siquiera vamos a tener cama menos un ventilador muy bien definitivamente que son dos puntos importantes los que estamos tratando esta mañana por un lado la emergencia sanitaria y por el otro lado también la situación económica Incae donaba un plan de reactivación económica hace unos días el gobierno va a retomar algún punto contenido en ese documento que les entregaba Incae precisamente ese es el informe ese es el plan que nosotros hemos estado discutiendo lo vemos como muy bueno tendríamos que llevarlo digamos a detalle porque ahí están establecidos digamos como los grupos la cantidad de actividad la calidad y la incidencia de la actividad que estos grupos que están ahí en cuatro niveles llevan a la economía y cuáles serían las medidas cuáles serían las medidas que habría que cumplir digamos una vez se implemente ¿verdad? porque estamos hablando de distanciamiento en el trabajo de distanciamiento en el transporte de horarios de aplicar bastante de teletrabajo de no tener digamos personas mayores de 60 años laborando permanentemente en los centros de trabajo etcétera el modelo integral que ha presentado el Incae para reabrir y operar con seguridad la economía es el que nosotros hemos estado estudiando es sustancialmente el que nuestros ministros están adoptando y le están poniendo detalle porque hay una comisión gubernamental donde está la ministra de vivienda donde está la ministra de turismo la ministra de cultura el presidente de economipe los bancos la ministra de economía y se ha estado trabajando y estudiando este modelo para tener una aplicación correcta de los pasos que hay que seguir progresivos con protocolos con método y poder llegar entonces a activar la industria a activar realmente el comercio y todo en su debido momento o sea el gobierno no está pensando que no debemos de tener un plan de hecho les confirmo el plan del Incae es el que nosotros realmente hemos asumido como un modelo apropiado sumándole otras aportes que han hecho muchísimos sectores que están cerca del gobierno no porque sean parte del gobierno sino porque están conscientes que en este momento lo principal es defender la vida pero que va a llegar un momento donde nosotros tenemos que abrir porque los impactos económicos que tenemos son fuertes y entre todos también así como entre todos tenemos que defender la pandemia así como lo decía ayer Monseñor Alas donde decía en este momento tienen que trabajar unidos todos los poderes del Estado y también trabajar unidos para salvaguardar la vida unidos tenemos que trabajar luego para recuperar la economía muy bien hay una serie de reacciones a raíz de la conferencia que daba la Comisión de Protección Civil del gobierno donde hablaban del estado de emergencia y que piensan ustedes de la reacción por ejemplo de la fiscalía que afirma que no había condiciones y que ya ha presentado pues un recurso ante la Corte Suprema de Justicia porque decía que no existían condiciones para hacer esa declaratoria o emitir ese estado de emergencia por 30 días más bueno mire lo primero es que yo creo que estamos dentro de un estado democrático hay un estado de derecho y tanto la Asamblea Legislativa la Corte Suprema de Justicia y en este caso como parte de eso la Fiscalía debe de jugar su papel si dentro de la percepción si dentro de la conceptualización que tiene la Fiscalía General de la República considera que el Presidente de la República no tiene la facultad que le concede el artículo 24 de la Ley de Protección Civil que claramente establece que el Presidente puede hacerlo en tanto la Asamblea no está reunida y no estamos hablando de que no exista la Asamblea sino que literalmente no estaba reunida y las condiciones del anterior decreto que se vencía el día sábado continúan incluso más agravadas entonces yo creo que será la Corte Suprema de Justicia la que determine si es o no es facultad del Presidente poder determinar un estado de emergencia que no tiene nada que ver con excepción de derechos con un estado de excepción con violación de derechos sino detener las herramientas que nos permitan seguir trabajando porque el gobierno no iba a caer en omisión de deberes como cayó la Asamblea Legislativa al no haber sesionado y no haber decretado facultado pues al Ejecutivo como es su obligación tener las herramientas entonces el gobierno hace uso de la ley hace uso lo que la ley le faculta decreta este estado de emergencia ya se ha hecho en otro momento cercano de la historia de nuestro país por expresidentes que han tenido que hacer uso de ese decreto pero entonces será la Corte Suprema la que determine quien puede o no puede ejercer ese derecho yo espero que la Asamblea Legislativa haga su papel no lo hizo y por eso estamos en esta en esta condición no sesionó no decretó que continuaba cuando la pandemia está en su momento más difícil de propagación entonces quien tiene la mayor responsabilidad de lo que está sucediendo en este momento es la Asamblea porque debió haber sesionado sesiona para cosas intrascendentes sesiona para discutir cosas que probablemente no tienen ni la mínima comparación con lo que está pasando en este momento que es darle las condiciones al gobierno para que pueda trabajar en la defensa de la vida pero que piensan ustedes cuando se habla de una usurpación de funciones que el ejecutivo pues se dijo durante el fin de semana pues invadió los espacios de la Asamblea Legislativa al emitir ese decreto yo no comparto eso pero digo será la Corte Suprema de Justicia la que analice los hechos y las actuaciones la ley de protección civil es clara en su artículo 24 por supuesto que he escuchado muchísimas opiniones adversas y bueno las respeto pero las vengo escuchando desde que el presidente asumió el cargo en junio del año pasado las vengo escuchando desde cualquier posición no solo en esto inmediatamente el presidente ha emitido cualquier medida ya sea de la pandemia antes era el presupuesto después era el tema del agua lo que sea cualquier tema que el presidente haya tomado esas mismas voces que ahora le restan la capacidad y la facultad al gobierno de poder emitir condiciones en este caso una ley un decreto de emergencia también las he escuchado adversas así que no son nuevas su actitud de bloqueo no es nueva su actitud de adversidad no es nueva o sea el tema es dejar sin herramientas al gobierno en cualquier momento del ejercicio de su función entonces esperemos que la Corte Suprema de Justicia emita su resolución al respecto Comisionada ¿qué piensa usted cuando se dice que el gobierno no quiera renunciar a la herramienta de compra directa y es por eso que se emitió ese estado de emergencia el fin de semana? miren esas ya son yo diría especulaciones ya son especulaciones y precisamente tiene que ver con un sistemático bloqueo tiene que ver con una oposición absoluta a cualquier cosa que presente el gobierno por supuesto que en una emergencia se necesita mayor rapidez en las compras por supuesto que se necesita tener recursos para poder reaccionar inmediatamente por eso se llama emergencia pero no se está emitiendo un decreto de emergencia porque los recursos sean lo primero que se quiera aplicar sino porque se necesita tener capacidad condiciones rápidas y recursos adicionalmente porque eso es normal sino con qué vas a responder a las medicinas con qué vas a responder si se nos colapsara digamos el sistema de salud con qué vas a responder si necesitáramos además de los casi 1800 nuevos recursos de salud que se han contratado contratar otro tipo de servicios otro tipo de equipo entonces realmente es absurdo estar pensando qué son los recursos lo que se está buscando se están buscando las condiciones para poder responder adecuadamente y en el tiempo que se requiere ante una emergencia que de lo que estamos hablando es que se está muriendo la gente no estamos hablando de otra cosa estamos hablando de salvar la vida así que no es correcto que se esté especulando entonces que lo que se está buscando los recursos cuando esto viene asociado e íntimamente relacionado a poder funcionar y a poderle responder a la gente muy bien vamos a hacer una pequeña pausa comercial le recordamos que hoy conversamos con parte del equipo del presidente de la república Nayib Bukele con su comisionada de operaciones y gabinete Carolina Recinos quien está con nosotros aquí en el edificio Bicentenario vamos a la pausa regresamos enseguida esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con la comisionada de operaciones y gabinete del presidente de la república Nayib Bukele conversamos sobre el mensaje que daba él ayer a la nación en cadena de radio y televisión y sobre diferentes aspectos que están sobre la mesa a partir del fin de semana cuando el ejecutivo decretó una prolongación del estado de emergencia por 30 días comisionada me gustaría que habláramos un poco de las posibilidades de diálogo con los partidos políticos sabemos que en las últimas horas ha habido algún tipo de acercamiento con algunas de las fracciones legislativas pero me gustaría que usted me explicara si ha tenido estos acercamientos y cuáles son los términos en los que se estaría digamos dando este tipo de diálogos este tipo de conversaciones con personeros de las diferentes fracciones legislativas bueno el gobierno de la república el presidente Bukele los personeros que él ha determinado para poder interactuar en este sentido siempre han estado abiertos al diálogo ayer lo decía el secretario privado incluso hizo una cita hacia casa presidencial para que asistieran todas las fracciones y todos los grupos parlamentarios que de verdad estén interesados en colaborar en poder acompañar a este gobierno que está atendiendo esta situación de desastre mundial no solo nacional la verdad es que en este momento se necesita unidad entre los poderes del estado todos estamos obligados a defender la vida todos estamos obligados a ayudar a que la población no sufra los embates del COVID-19 entonces la condición de diálogo que ofrece el gobierno es totalmente honesta es totalmente todo sobre la mesa nosotros no pactamos mucho menos condicionamos la vida de las personas verdad para lograr algunas cosas jamás hemos tenido como método hacerlo debajo de la mesa o bajo metodologías que antes se utilizaban y se ponían de acuerdo muy rápidamente quien sabe por qué pero en este caso lo que nosotros pedimos es colaboración las cifras ahí están nuestro presupuesto está a la vista los movimientos que se han hecho dentro de todo el gobierno dentro de todo el presupuesto las medidas que se han impulsado el costo de las medidas que se han impulsado el costo financiero que se ha impulsado todo 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 lo tiene en un informe la asamblea legislativa y por lo tanto lo tienen todas las fracciones legislativas todo lo que vamos a hacer lo que se ha solicitado para los dos mil millones lo que se ha solicitado para los mil millones también lo tienen ellos de tal manera que este es un diálogo con cartas abiertas este es un diálogo donde lo que el gobierno lleva a la mesa es la petición la petición profunda la petición fuerte de que nos permitan seguir trabajando para defender la vida y que juntos estructuremos entonces un modelo de que nos permita abrir la economía tanto como se pueda pero sin provocar el resurgimiento de la pandemia o sea nosotros no estamos opuestos a ese tema pero lo que queremos es evitar la propagación del COVID en particular en las poblaciones más vulnerables ¿verdad? pero se han dado los acercamientos comisionada bueno fíjese que no de todos porque yo creo que es público precisamente porque nosotros no nos reunimos a puertas cerradas porque mucho menos que vayamos a llevar ahí cosas para entregarles ni ceder cartas ni nada por el estilo quienes han llegado y quienes han acudido están ahí en todas las redes están en todas las noticias no han llegado los partidos fuertes no llegó la bancada de arena ¿verdad? los que de verdad deciden ni tampoco llegó la bancada del FMLN ellos están tratando de gobernar a su manera yo creo que nunca se pudo asimilar que se había roto el bipartidismo y que el presidente no tenía realmente una bancada dentro de fuerte dentro de la asamblea legislativa y que se requería entonces que los pesos y los contrapesos funcionaran pero que funcionaran para también colaborar aquí no se trata de ayudar al presidente aquí no se trata de darle puntos al presidente aquí se trata de ayudar al ejecutivo a defender la vida a defenderle la vida incluso a los familiares de ellos incluso a la de nosotros si es que el COVID no atina pues o sea no discrimina simplemente llega y es una lotería puede resistir tu cuerpo o te puede matar en cuestión de días comisionada ¿cómo le explicarían ustedes a la comunidad internacional o cómo le explican ustedes a la comunidad internacional a los organismos multilaterales a potenciales inversionistas sobre lo que está ocurriendo en El Salvador porque a partir de la declaración declaratoria que se da el fin de semana del estado de emergencia estuvimos viendo de que pues el presidente de la república y su gobierno eran titulares en diferentes cadenas informativas a nivel internacional y hablaban el presidente Bukele declara estado de emergencia sin contar con el congreso ¿cómo le explican ustedes lo que está ocurriendo dentro de El Salvador a la comunidad internacional pues que tiene una lectura sobre también esta situación? Bueno es una lástima que nosotros nos distingamos porque no colaboramos entre sí es una lástima que el país se distinga y que las cadenas internacionales pongan titulares en cuanto que el presidente tenga que tomar medidas para defenderle la vida a la población sin contar con la colaboración del ejecutivo del legislativo entonces yo creo que ese más es un llamado a la asamblea legislativa y no al gobierno de la república el gobierno de la república está haciendo uso de lo que tiene a la mano está haciendo uso de la ley está fundamentado en la ley de protección civil ¿por qué? porque no ha tenido la colaboración porque la asamblea no se pudo reunir y no jugó el papel y hizo y omitió sus deberes pues si es que la pandemia no se ha finalizado ¿quién dice que por decreto legislativo puedes terminar la pandemia? ¿quién dice que al terminar este decreto ya se terminó todos vamos a la calle todos vamos a trabajar aquí no ha pasado nada con que no lo han podido curar los médicos menos no va a poder curar un decreto legislativo al COVID-19 entonces si nos queremos distinguir por algo que sea porque entre todos defendamos la vida esta no es una responsabilidad del presidente si el presidente no hubiese tomado medidas entonces ahora la discusión fuera otra ¿por qué no tomó medidas? ¿por qué no ha realizado lo que tiene que ejecutar para poder combatir el COVID-19? si nosotros presentamos los informes nosotros presentamos todo lo que la asamblea ha pedido tanto el económico como el de actuaciones como el de situación del COVID-19 entonces ¿por qué no tomaron decisión? ahora si nos queremos distinguir de ahora en adelante de manera positiva y que se hable bien del salvador lo cual es una obligación de cada uno de nosotros entonces que los tres poderes del estado trabajen en conjunto y no dejen solo al gobierno combatiendo algo que es grave combatiendo algo que vino de afuera hacia adentro y que ha azotado las economías y las sociedades de todo el mundo entonces el salvador no va a ser distinto necesitamos la colaboración de todos necesitamos que todos nos pongamos en una sintonía de defender al país de defender a la población de proteger a la población de salir vivos y juntos entonces trabajar en otras áreas temáticas al calor de los acontecimientos justo el embajador de Estados Unidos Douglas Johnson decía decía de que pues hacía una invitación a que los tres poderes del estado pues trabajaran juntos buscando soluciones y él decía buscando soluciones oportunas para esta crisis sin poner en riesgo los logros democráticos del salvador o la salud y bienestar de su gente ¿cómo toman ustedes este llamado? es un llamado adecuado yo creo que un llamado maduro porque es que es inconcebible pues o sea nosotros tenemos que estar combatiendo al coronavirus y también discutiendo con los otros si les gusta esto o no les gusta lo otro si es que el momento histórico que estamos viviendo le tocó llevarlo llevar ese timón del ejecutivo al presidente Bukele entonces lo menos que pueden hacer los otros poderes del estado es colaborar o sea si no ha terminado ni siquiera de llegar ni siquiera se había publicado fíjense ni siquiera se había publicado el decreto de emergencia basado en el artículo 24 y ya se estaba diciendo que era un estado de excepción si no habían ni siquiera leído la letra de lo que estaba ahí ya había una oposición automática entonces las medidas que tienen que tomarse son oportunas porque si no lo hacemos ahora para el día siguiente es fatal porque la contaminas porque al salir todos nos contaminamos nos contagiamos todos al mismo momento que sistema de salud va a soportar un contagio de ese nivel que eso es lo que hemos venido conteniendo porque hay gente que dice y entonces para que sirvieron las cuarentenas anteriores por supuesto que han servido porque no estamos viendo muertos en la calle porque todavía aunque de manera ya bastante difícil el sistema de salud tiene la capacidad de seguir absorbiendo que hubiese pasado entonces si los contagios fueran muchísimos mayores de los que tenemos ahorita ya no estuviéramos hablando de esto estuviésemos llorando familiares y eso es lo que nosotros no queremos no queremos que nadie más muera quisiéramos que todo mundo pudiese haber llamado a tiempo haberse atendido a tiempo y que el sistema de salud tenga la capacidad de poderlo atender cuando se hacía el llamado el llamado pues al diálogo en casa presidencial algunos partidos políticos reaccionaban por el lado de arena pues eric salguero el presidente del consejo ejecutivo de este partido y por el lado del fmln pues carina sosa diputada también desde este partido político ellos decían y hay un punto de coincidencia en lo que ambos partidos decían vamos a presentar nuestro propio plan integral para digamos la protección de la salud y también para la reactivación económica decían que ellos van a hacer esto a partir de este lunes en la asamblea legislativa ¿cómo toman ustedes esta situación considerando de que se está buscando ofrecer ellos sus propias alternativas de solución al problema que se tiene en este momento? yo creo que no sé pues o sea que puedo decirle yo porque yo quisiera decirle a la gente ustedes creen que es normal que ustedes están tratando en su casa de llevar las cosas bien y viene el vecino y le dice no fíjate que no lo debes hacer así tienes que poner estos muebles acá tienes que construir este patio de tu casa así yo creo que el país es de todos y todos tienen el derecho de participar creo que si ellos tienen propuestas y propuestas adecuadas y propuestas factibles de aplicar pues hay que verlas hay que discutirlas pero no pueden excluir al ejecutivo de la planificación de las actividades y de las medidas que hay que tomar para combatir el COVID porque es el ejecutivo quien las está implementando porque es el ejecutivo quien tiene los recursos y quien tiene la responsabilidad mayor de salvaguardarle la vida a la población si ellos tienen planes si ellos tienen iniciativas muy bien pero entonces discutámoslas no las pueden llevar a la asamblea legislativa sin haber pasado por la discusión sin haber pasado por el análisis sin haber pasado por el intercambio con el ejecutivo quien es quien las va a implementar o sea entonces no son planes para implementarse entonces son medidas antojadizas que según ellos son las que tienen que hacerse miren de verdad que yo no me voy a cansar de decirlo hay que unirnos estamos ante una situación gravísima estamos en el momento más difícil del coronavirus aquí en el país no es el momento de estar discutiendo bajo perspectivas electorales no es el momento de estar haciendo cálculos de lo que va a pasar en las elecciones que ya están próximas en el 2021 es el momento de defender la vida es el momento de unirnos o sea que más debería de pasar en este país para unirnos si estamos viendo lo que ha sucedido en otros países que más debemos decir que más debe de suceder para que nos pongamos una sola camiseta entonces si ellos tienen propuestas veámosla pero no pueden excluir al ejecutivo no pueden emitir leyes mucho menos en esta materia que no sean adecuadas y que no sean consensuadas con el ejecutivo ya que estamos hablando de la asamblea legislativa hablemos de una declaración que daba Mario Ponce justo a finales de la semana anterior él decía que el ministro de Hacienda Nelson Fuentes le había urgido la ratificación de los 389 millones de dólares que aprobó el Fondo Monetario Internacional para El Salvador porque decía que había una situación respecto a que el ejecutivo había utilizado fondos del presupuesto y que corría el riesgo si no se ratificaban esos fondos de quedarse sin dinero para pagar salarios a los empleados públicos y es correcto nosotros tenemos ese problema o sea nuestro presupuesto estaba estaba estructurado para un país donde se iban a hacer una serie de proyectos donde estábamos empeñados y seguimos empeñados en las prioridades que estaban establecidas ahí como las principales la seguridad pública nosotros no hemos descuidado eso el país sigue teniendo días enteros con cero homicidio la tasa de homicidios ha bajado increíblemente en relación al gobierno interior ya no digamos al periodo a la década anterior entonces ¿qué presupuesto estaba hecho para poder soportar la pandemia? ninguno ¿y cuántos recursos han llegado al presupuesto ordinario que ya haya sido aprobado y que haya ingresado a la hacienda? ninguno todo está gestionándose y lo que ya vino no ha sido aprobado para que ingrese entonces ¿cómo nosotros no vamos a tener inmediatas necesidades o inmediatos riesgos de ni siquiera poder pagar el salario si hemos estado utilizando los recursos que nosotros tenemos porque no ha ingresado nada cero dinero ha ingresado para poder trabajar en seguridad y lo seguimos haciendo porque si nos descuidamos entonces se incrementa la curva de asesinatos como recientemente se hizo y se tiene entonces que destinar recursos ahí hemos seguido entregando el bono a la fuerza pública le hemos entregado 150 dólares adicionales a todos los médicos a todo el personal que está en primera línea de combate se ha entregado además los 300 dólares que son las transferencias que ha llegado directamente a más de un millón 500 mil familias ahorita en este momento y hemos iniciado y me parece importante dedicarle unos minutitos a esto hemos iniciado un gran proyecto de entrega de alimentos donde todos nuestros funcionarios más de 15 carteras del estado titulares están en el territorio casa por casa entregando esos paquetes alimenticios que le permitan a la población quedarse un poquito más en su casa precisamente a esa población que históricamente ha sido más vulnerable y que en este momento por lógica es mucho más impactada entonces como es que nosotros no vamos a tener riesgos presupuestarios si además hay 380 millones menos de ingresos ahorita de lo que nosotros esperábamos no es nada nuevo ni debería de ser un escándalo más debería de ser una preocupación de la asamblea legislativa de emitir el acuerdo correspondiente y que ese dinero que ya se gestionó que ya lo aprobó el fondo monetario que ya ellos ya saben cuál es la distribución que va a tener esos recursos sean aprobados y que ingresen a las arcas del estado así es bueno hay importantes elementos también dentro del manejo de toda la emergencia comisionada si usted nos pudiera dar una cifra global de cuánto ha gastado el gobierno en atender la emergencia desde que comenzó la primera cuarentena a lo que vamos hoy del mes de mayo mire no tengo la cifra exacta pero se ha presentado se va a presentar y se ha presentado ya el primer informe ante la asamblea legislativa son alrededor de 500 millones más de 500 millones los que se han invertido porque ahí están incorporados los millones que se invirtieron para entregar los 300 dólares a la familia o sea solo esa cantidad de dinero son casi 400 millones para las transferencias luego está lo que se ha invertido en insumos lo que se ha invertido en la reparación de hospitales lo que se ha invertido en el tema de los centros de cuarentena en el tema de los hoteles que se han contratado el medicamento la alimentación que se ha entregado diariamente en los centros de cuarentena son más de 500 mil platos de alimentación incluyendo dietas especiales todo lo que se ha comprado entonces son más de 500 casi 560 o 580 millones en lo que va del periodo entonces el gobierno ha hecho su parte la población que ha pagado sus tributos esa población que puntualmente ha entregado su declaración de renta es la que nos ha colaborado y por la cual estamos hasta ahorita en este momento en la capacidad de poder atender la emergencia pedimos en este caso a la asamblea legislativa que además de emitir lo que le corresponde en este caso parte de lo que le compete es aprobar la distribución de los 389 millones aprobar la negociación que ya se ha hecho con el crédito del BID que son 250 millones más los 50 millones del BESIE que son directamente para salud estos son recursos ejecutados de forma transparente la corte de cuentas ha estado de forma concurrente viendo cada uno de los gastos y también la misión de las ICIES que está constituida por más de 80 auditores que están permanentemente dándole seguimiento a cada una de las operaciones financieras de la emergencia de los costos de la emergencia hasta ahora ¿cuánto se ha cubierto con deuda de corto plazo? es decir ¿cuánta deuda de corto plazo se ha emitido? no, es que no es para la emergencia el presupuesto se maneja con deuda de largo plazo y normalmente se van emitiendo letes o sea no te puedo decir cuánto de corto porque ahí está todo el movimiento que normalmente se hace en el presupuesto yo diría hemos invertido lo necesario hemos invertido y hemos actuado de manera responsable en el manejo de las finanzas se le ha entregado a la población lo que era necesario lo que el presidente determinó para que la población quedara resguardada en su vivienda los informes financieros los tiene la asamblea legislativa nosotros somos transparentes nosotros hemos detallado hasta el último de los elementos que van dentro de esas compras así que nosotros pedimos a la asamblea que nos ayude que le ayude a la población que nos permita tener esos recursos porque sin recursos tampoco podemos seguir nosotros combatiendo el coronavirus comisionada estamos llegando al final de la entrevista pero me gustaría que se dirigiera usted a los ciudadanos y que les explicara la posición del gobierno en sí sobre la situación de la emergencia y que es lo que podemos esperar porque definitivamente estamos como usted decía en una de las etapas más difíciles atravesando pues la emergencia estamos en la etapa de los contagios a nivel a nivel digamos local los contagios a nivel comunitario y estamos viendo pues las situaciones que están surgiendo todos los días en los hospitales la situación de la emergencia pero por ende pues es importante la participación de los ciudadanos y los llamados que ustedes les hacen a acatar cada una de las recomendaciones bueno yo creo que diariamente nosotros rendimos informe a la población diariamente el gabinete de salud ampliado nos sentamos lamentamos cuando haya que lamentar una muerte y hemos ido actualizando con transparencia cada día los casos que lamentablemente se van incrementando les decía al inicio del programa que tenemos mil cuatrocientos trece casos confirmados que tenemos además treinta fallecidos que los casos recuperados son cuatrocientos setenta y cuatro y que tenemos novecientos nueve casos activos es una situación difícil es una situación difícil para las familias que ya perdieron a sus seres queridos para esas familias que incluso no han podido estar con ellos en su último momento y que han tenido que enterrarlos de una manera rápida no ha podido el luto y la tristeza que embarga en esos momentos ser procesada de una manera mucho más tranquila con tiempo sino que todo bajo las circunstancias de emergencia nosotros no queremos que eso suceda a nadie más y por eso discutimos por eso con esa intensidad el presidente pide que le den las herramientas por eso el presidente pide que le ayuden a combatir el coronavirus que le ayuden a conservar la vida de la población ya el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer el día de ayer en la madrugada iniciamos la entrega aparte de lo que ya decía yo en no pago de recibos no pago de créditos el tema de los 300 dólares los 150 dólares a los trabajadores que están en la primera línea de combate al coronavirus ya el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer ayer inició la entrega de un millón 700 paquetes alimenticios grandes casa por casa subiendo cerros caminando intercambiando con la población dando la esperanza a la población el gobierno ya ha hecho y está haciendo lo que tiene que hacer y va a seguir trabajando y va a seguir dialogando y va a seguir poniendo de sí mismo para que todos los poderes del estado confluyan en un solo interés que es defender la vida ahora nos toca a nosotros le toca a ustedes le toca a usted a los madres de familia le toca al padre de familia proteger a sus abuelos proteger a sus hijos proteger a sus hermanos proteger a su familia nosotros somos los vectores de contagio del coronavirus nosotros estamos llevando y transportando el coronavirus entre menos circulemos entre menos nosotros hagamos digamos caso de esas voces de esas voces irresponsables y de esos llamados a que salgamos salí no está pasando nada es una gripe salí no te va a pasar nada estos son escandalosos estos te quieren tener encerrados no haga caso de eso defienda la vida defienda la vida de su gente no tenga que llorar un familiar no tenga que ser parte de esa estadística de muerte ayudémonos entre todos a salvar la vida y a proteger el salvador pero que dice usted comisionada sobre dos situaciones que se han dado las personas sondeando banderas blancas o con rótulos en las comunidades y por el otro lado la situación que se da por las noches cuando hay pitos hay cacerolazos bueno mire lo primero es que obviamente la economía está impactada y mucho más impactada está la economía familiar para eso estamos trabajando nosotros ahorita hay dos comisiones una que está entregando el 1.7 millones de paquetes alimenticios y otro equipo rápido que ustedes han visto está atendiendo esos llamados de urgencia que usted llama como banderas blancas hay muchísimos lugares donde se está llegando y donde se ha llegado y donde esa situación ya se ha limitado mientras llega el paquete grande alimenticio se están entregando bolsas intermedias de alimentación que le permitan a la familia salir adelante ahora en cuanto a los pitos eso lo hemos visto en todo el mundo son pequeños grupos que están inconformes que están desesperados lo hemos visto en España lo hemos visto en países de aquí de Latinoamérica nosotros respetamos la libertad de expresión que tiene cada una de las personas en el país mientras eso no llegue a violencia y mientras eso no llegue a expresiones de bajeza de involucrar a niños o a menores de edad y de atacar digamos a familias eso no tiene ningún problema puede seguir sucediendo ahora con la misma fuerza con la misma diría yo actitud con la que se sale en la noche debemos de contribuir entonces entre todos a que el coronavirus se detenga a que podamos decir en un momento próximo lo más próximo posible que lo hemos detenido que lo estamos conteniendo y que entonces están dando las condiciones de poder salir a trabajar nosotros seguimos trabajando seguimos trabajando porque los que se han denominado los hermanos salvadoreños las hermanas salvadoreñas que se han denominado como varados sigan ingresando esta semana que ha terminado que ha concluido han ingresado casi 140 personas más es una alegría para las familias nosotros lo vamos haciendo en un proceso de acuerdo a nuestras condiciones y que nuestras capacidades tengan la posibilidad de absorber así que este país es democrático pero también este país debe de tener una población responsable debe de tener una población digamos sintonizada con el sentir de proteger la familia y protegernos entre todos muchas gracias comisionada pues ahí tenemos las palabras de la comisionada de operaciones y gabinete del presidente de la república Nayib Bukele dándonos información de primera línea sobre todo lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas así cerramos el espacio de la entrevista le deseamos pues un buen día a la comisionada Carolina Recinos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos más información estamos comenzando la semana los equipos de noticiero hechos ya están activos para traerle a usted datos de qué es lo que está ocurriendo en las calles y también le vamos a actualizar de lo que está ocurriendo con el manejo pues de esta pandemia a nivel global lo que están reportando los diferentes países en ese inicio de semana vamos a la pausa regresamos gracias por estar en sintonía de canal 12 vamos a continuar con más información de inmediato nos enlazamos con Gerardo Borja que nos amplía la información sobre el accidente de tránsito que se había registrado en Soyapango y que más adelante nosotros le habíamos estado pues comentando que se había registrado en este punto adelante Gerardo gracias Iliana amigos televidentes efectivamente me encuentro sobre calle Agua Caliente esto en las cercanías de la colonia El Progreso el carril que ustedes ven es el carril de descenso la información que hemos logrado recabar el conductor del camioncito se conducía de Soyapango hacia San Salvador el pick up venía en el carril de ascenso de San Salvador hacia Soyapango ese accidente vial deja cuatro personas lesionadas dos personas atrapadas que tuvieron que ser rescatadas por comandos de salvamento y hablamos también con el conductor del pick up y él nos dio su versión acerca de este percance vial les comparto las declaraciones de comandos de salvamento para actualizarles esta información se nos informó de un accidente de tránsito con personas atrapadas al llegar al lugar encontramos cuatro víctimas dos de ellas estaban atrapadas y dos de ellas estaban lesionadas nueve meses estas personas han sido trasladadas a centros hospitalarios sí, han sido trasladadas a centros hospitalarios debido a las lesiones que ellos presentaban en septiembre los nombres de los pacientes los tienen fíjese que ese dato lo reservamos por cuestiones de protocolo se quedó por esquivar un vehículo perdió el control perdió el control del pica usted y quien más se conducía lo acompañaban otras personas sí, un compañero ha resultado con lesiones usted también sí, pero leve usted se conducía hacia Soyapango hacia Soyapango bueno compañeros ya escucharon desde Esparta la información que nos brindó los comandos de salvamento y el conductor de este pick up mencionarles que en este accidente vial los vehículos que vienen de Soyapango hacia San Salvador son dos carriles los habilitados desde muy temprano hasta eso de las nueve de la mañana que cambia el sentido que quienes vienen de San Salvador hacia Soyapango se convierte en doble carril lamentablemente esto podría ser uno de los motivos del por qué se originó este percance vial donde el conductor del pick up él decía de que por esquivar a otro conductor le invade el carril a las personas que se conducían a bordo de este camioncito que transporta alimentos las autoridades de la policía nacional civil todavía se encuentran en la zona recabando información el conductor del pick up no fue trasladado él se encuentra acá en la zona fueron trasladadas nada más las personas que se conducían en el camión y el acompañante de la persona que viajaba en el pick up esa es parte de la información que les estoy actualizando a esta hora compañeros y de momento se mantiene una carga vehicular bastante considerable en el sentido que lleva hacia San Salvador de igual forma quienes vienen ingresando a Sollapango nada más tocará armarse de paciencia y mantener la vista al frente para evitar percances viales ya más temprano les mostrábamos el accidente del motociclista que derrapó el conductor que impactó con parte del muro del monumento al hermano bienvenido a casa y a esta hora pues mostrando estas imágenes de este percance vial que deja cuatro personas lesionadas bueno Gerardo sin duda habrá que tener mucha precaución en las carreteras por diferentes factores ya sea por distracción o también por lo que mencionabas en el primer enlace que también las calles han estado bastante lisas debido a la lluvia registrada en las últimas horas y esto hay que tener precisamente precaución a la hora de transitar porque en algunos puntos también se hace acumulación de agua o situaciones que pueden provocar que algún motociclista o automovilista pueda derrapar sobre la vía en este caso fue otra situación pero vemos que ha dejado pues considerables daños materiales además de las cuatro personas lesionadas estas Gerardo se trasladaban dos en el camión o dos y dos en el pícat o como es que te han explicado las autoridades repíteme tuvimos un pequeño desfase no te escuché lo que me decías perdón en este caso las víctimas del accidente de tránsito iban dos en el camión y dos en el pícat precisamente dos personas las que resultaron atrapadas eran quienes se conducían a bordo del camioncito que transporta alimentos en este pícat iba el señor que le mostramos las imágenes que ya decía que por esquivar a otro vehículo impacta él se conducía con un acompañante que es la persona que fue trasladada hacia un centro hospitalario y como pueden ver pues fue un impacto bastante grande porque ambos vehículos chocaron literalmente de frente claro Gerardo incluso se puede ver que debido al fuerte impacto los cuerpos de socorro seguramente tuvieron que utilizar equipo hidráulico para poder sacar a la víctima que había quedado atrapada en el camión y precisamente utilizaron equipo hidráulico para poder liberar al pasajero que es el que se encontraba mayormente atrapado que el conductor pero también el conductor fue liberado de este percance vial aquí les muestro las imágenes como quedaron estos vehículos las personas que habían quedado atrapadas al interior se puede ver sangre de la persona que resultó lesionada lamentablemente el llamado la conciencia a tener un poco más de precaución a la hora de conducir para evitar que se sigan dando este tipo de percance viales como ya lo decía el conductor por esquivar a otro vehículo el pierde el control impactando con este camioncito que transportaba alimentos bueno Gerardo ahí tenemos entonces el panorama en este punto y habrá que tener mucha precaución y paciencia para quienes van a transitar en este lugar y sin duda que las autoridades ya pues en los próximos minutos puedan retirar estos vehículos de la zona Gerardo para que pueda volver a la normalidad por lo menos el paso en este sentido precisamente hace unos minutos es que ellos retiraban los vehículos porque habían quedado cerrados los dos carriles tanto el de ascenso como el de descenso y para agilizar un poco la fluidez de vehículos porque ya se había generado una fuerte congestión vehicular en la zona optaron por mover un poco el pick up y el camioncito para así darle fluidez a quienes van a San Salvador o vienen hacia Soyapango bueno gracias Gerardo por el reporte vamos a estar pendiente de tus siguientes enlaces estaremos pendientes de más información compañero Gerardo muchas gracias bueno impactantes las imágenes de más decirlo no es un choque frontal estos dos vehículos el pick up por esquivar a uno a otro carro según ha dicho el conductor termina impactando con este camioncito y se llevó la peor parte parece porque también en el otro vehículo una persona es trasladada al centro hospitalario siempre la precaución a la hora de conducirse amigos ustedes tienen que salir hoy si son de los DUIs de las últimas terminaciones que son las que tocan este día 7, 8 y 9 a hacerlo con mucho cuidado y con mucha precaución claro y bueno estamos pendientes también de enlazarnos con nuestro compañero Enrique López que se trasladó hasta el municipio de Mexicanos y nos comenta algunas de las medidas que se están implementando esto a raíz de la pandemia del COVID-19 Enrique adelante buenos días efectivamente me encuentro en el centro del municipio de Mexicanos donde este día la comuna realizará ciertas labores de desinfección en los mercados municipales y también en las calles aledañas a la alcaldía de este municipio voy a mostrarles las imágenes de las preparaciones que están haciendo observamos dos pipas que serán las que van a recorrer el centro de este municipio para desinfectar las calles mientras que otros empleados como bueno vamos a desplazarnos a este sector vamos a observar que también en algunos centros comerciales que están también cerca de la alcaldía y del mercado van desinfectando los pisos y las zonas donde las personas continúan pues entrando ya que en este lugar hay también farmacias hay venta de otro tipo de productos y por tal motivo es importante mantener pues muy desinfectado cada uno de estos sectores por el momento no ha llegado el alcalde municipal pero sí les puedo comentar que este bueno este proceso va a tardar aproximadamente unas dos horas mientras tanto pues se terminan de preparar también todos los empleados y se distribuyen en los diferentes puntos para iniciar con estas labores de desinfección actualmente en el municipio de mexicano se reportan cincuenta y tres casos positivos de coronavirus y es el cuarto municipio con más casos en el departamento de San Salvador por tal motivo es importante mantener esas medidas de higiene en los sectores de bueno donde circulan más población en estos tiempos ya que estamos hablando del mercado municipal donde a diario son muchas las personas que vienen a abastecerse y de igual manera todos los comerciantes que se mantienen durante todo el día y es importante que ellos estén en un ambiente bastante limpio así es que mucha precaución para los amigos que estarían circulando por el centro de mexicanos hay que atender las recomendaciones de los elementos de los agentes municipales ya que en estos momentos muy probablemente haya cierta restricción para ingresar a los mercados hay que tener paciencia esperar que termine este proceso de desinfección y posteriormente usted podrá seguir circulando así es que bueno vamos a solo nos están indicando que hay que mover la cámara porque ellos van a iniciar en estos momentos con el proceso de la desinfección justamente en la calle que pasa frente a la alcaldía de Mexicano claro Enrique es que bueno es importante también destacar las acciones que están desarrollando cada una de las municipalidades son iniciativas que quedan a discreción de cada municipio y bueno por muchas personas las consideran bienvenidas porque sabemos que nada parece ser suficiente con respecto al combate del COVID-19 así que enhorabuena por esta municipalidad que está implementando estas medidas de prevención por la pandemia habrá también que circular con mucha precaución en los alrededores y tomar en cuenta que se estarán desarrollando este tipo de actividades hay que tener mucha precaución ya sea que usted amigo televidente vaya a circular por este lado en vehículo o se desplace a pie hay ciertos tramos estamos viendo que justo al final o luego de este camión hay una cerca hay una malla metálica también al final de las instalaciones de la alcaldía y esto lo han hecho para regular el paso de las personas así es que usted debe de acatar estas medidas estamos observando que ya ha iniciado el proceso de desinfección en esos momentos de las calles parqueos también los centros comerciales y posteriormente se van a desplazar al interior de los mercados para propiciar justamente un ambiente más bueno más limpio para que las personas puedan circular sin mayor tipo de preocupación o temor estas son las medidas que las diferentes alcaldías han optado y sobre todo en las comunas o en los lugares con mayor densidad poblacional como lo es el municipio de mexicanos claro Enrique muchas gracias por estas imágenes y bueno importante implementar este tipo de medidas que también ayudan a la higiene en general del municipio gracias Enrique vamos a enlazarnos contigo más adelante muchas gracias Lorena bien gracias gracias Jique desde un principio mencionamos en esta emisión también saludo para quienes están en Facebook bien activos opinando sobre los diferentes temas y las notas que mostramos las condiciones climáticas o el tiempo para este día lunes Napoleón Galdámez nos va a comentar enlazamos con él hasta el centro de monitoreo en el Ministerio de Medio Ambiente Napoleón adelante este es el programa del tiempo para este lunes 18 de mayo estamos influenciados por un sistema de abogada que se va a desplazar lentamente por el país la cual estará permitiendo que ingresa humedad tanto del Caribe como también del océano Pacífico hemos tenido lluvia durante esta madrugada esperamos continuar con el cielo con bastante luminosidad durante esta mañana se va a desplazar un poco a media mañana pero a partir del mediodía vamos a ver el cielo con bastante luminosidad la lluvia de primeras horas de la tarde la que vamos a tener principalmente la cordillera volcánica y luego hacia el final de la tarde y noche tormentas fuertes en la zona norte del país las cuales se desplazarán hacia el resto del territorio zona central y zona occidental durante toda la noche así que esperamos tormentas sonoradas fuertes para el final de esta tarde y en la noche aunque con esta lluvia y la luminosidad esperamos un ambiente bastante caluroso durante la tarde centro occidente máximo de 32 grados celsius hacia la zona oriental máximo de 37 grados celsius y la zona costera rondando los 35 grados celsius esperamos que durante la noche la madrugada un ambiente bastante frejo con mínimas que rondarán los 20 grados celsius eso es todo en cuanto al tiempo para estudiar gracias a napoleón galdámez por la información de inmediato nos enlazamos con eric alfaro que nos comparte sobre una concentración de los empleados de anda que están exigiendo pues a los diputados de la asamblea legislativa una prórroga de la ley de emergencia adelante eric buenos días compañeros un gusto saludarles me encuentro en el planteo región metropolitana de anda donde el sindicato se ha reunido para hacer unas denuncias de igual manera le están exigiendo una prórroga al decreto de cuarentena a los diputados de la asamblea legislativa pero también están haciendo una denuncia y para eso me encuentro con Oscar Bolaños acá para que él nos diga de la denuncia buenos días hola a todo el pueblo salvadoreño especialmente al gobierno de la república esta mañana queremos informarle de que ya tenemos un caso positivo un trabajador de este plantel hemos solicitado a través del presidente de anda que se hagan urgentemente las pruebas de COVID-19 a todos los nexos y a todos los trabajadores de la anda y no solamente acá en la región especialmente en este momento acá pero también a nivel de toda las regiones de la anda a todo el personal ya sea administrativo ya sea de campo para que también tengamos la seguridad estamos especialmente la gente de campo todos los días en el aire en el virus colgando con el virus estamos en primera línea señor gobierno de la república no estamos siendo visibilizados por usted pero también queremos decirle de que estamos haciendo una gran labor trabajando de lunes a domingo sin descansar los tiempos compensatorios estamos gozando vacaciones y por eso también hay la urgente necesidad que también visibilice el trabajo que estamos haciendo desde nuestra institución para poder llevar ese líquido que también combate COVID-19 lavando de la mano el pueblo salvadoreño cuando salió positivo se les informa a ustedes que sale el compañero positivo ayer se nos informó por la mañana que el compañero había salido positivo se lo llevaron el día viernes y igual ya ayer en la mañana estaban confirmando de que el compañero había dado positivo miembro de una brigada de aquí de la región metropolitana y lamentamos el caso nos duele corazón porque así como le duele el sector salud que también lucha con ese virus todos los días también nosotros luchamos con ese virus todos los días compañeros de pipa compañeros operadores compañeros de brigada todas las áreas operativas luchamos todo el día con ese virus ¿cuántas personas están acá más o menos destacadas en este plantel? en este plantel hay aproximadamente unas 800 personas destacadas pero de todas esas muchas están en cuarentena estamos trabajando una poca cantidad de trabajadores porque también muchos de bueno en cuarentena el 23 de marzo porque hay gente enferma con problemas de salud hay compañeros también que son mayores de 60 años sin embargo hay áreas que no hemos quedado compañeros mayores de edad compañeros con enfermedades porque no hay quien nos cura muchas gracias Oscar este es el panorama que tenemos acá en el plantel de la región metropolitana de ANDA compañeros este es adelanto de pauta que les estamos brindando y estaremos informando más detalles en la emisión de Noticiero Hechos Mediodía buenos días buenos días y muchas gracias por tu informe Erick vamos a pasar a continuación con más información Clarisa Cepeda nos tiene buenas noticias de parte de Super Selectos y este día retomamos nuestra sección Hechos del Agro con el periodista Julio Guevara y en esta oportunidad vamos a conocer que a pesar de la emergencia por el coronavirus miles de salvadoreños continúan trabajando la tierra para garantizar cosechas de granos básicos y frutas además de hortalizas veamos vivemos tus sueños Protecno presenta agricultura versus pandemia la nota que hemos preparado para este día y es que los trabajadores de la tierra no están dispuestos a dejarse vencer por este temido virus estamos de regreso esto es Hechos del Agro es el panorama en la campiña salvadoreña aquí el trabajo no se detiene al contrario las jornadas están dobles porque la época de siembra de maíz comenzó hace algunos días en el cantón El Zunca de Izalco Sonsonate conocí a Don Porfirio señor de 81 años que me aseguró sentirse orgulloso de ser agricultor porque con su trabajo garantiza garantiza la producción de alimentos no podemos detener así es porque comemos nosotros con nuestros hijos y le damos comida a un pueblo pero este año no será como otros eso agregó Don Porfirio y vaya que tiene razón para la presente temporada de siembra se trabaja bajo una amenaza el impacto que podría provocar la pandemia del coronavirus emergencia que a estas personas las mantiene en su sobra amanecer con cifras nada alentadoras de casos confirmados a muchos los hace pensar lo peor sin embargo han prometido no dejar de pisar estos terrenos porque si se hace ¿quién les garantizará comida? uno lo hace con la fe que si vivimos pues vamos a lograr lo que hemos sembrado cultivado y si morimos pues como le repito queda alguien más de alguien queda y tiene que lograrlo va lo cierto es que el trabajo agrícola está a todo vapor mientras unos piensan en granos básicos otros le apuestan a las hortalizas lo comprobamos en el cantón El Tigre de Zapotitán La Libertad este grupo de personas trabaja en una área donde se espera recolectar berenjena en cuestión de varias semanas ves aquí ni modo aquí hay que trabajar para ayudarse porque si no quien sabe como los vaya va y hombre aquí la cosa es hacerle el ánimo mientras llega a trabajo no detenerse no detenerse y buscar como protegerse pues no salir en las calles andar ahí no es que solamente en el trabajo Es la realidad de estas comunidades no puede obviarse el agro es fundamental para ellas por eso sostienen que no se detendrán además aseguran que no todo es negativo porque la demanda de productos agrícolas está aumentando ha aumentado al 300 por 300 ninguna mentira todo en este lugar aquí el que tiene berenjena vende incluso hay mi medio hermano está vendiendo hoja de huerta porque y también chipilín porque todo se necesita para todo para complementar con todo Esta es la vida del campo de zonas rurales donde hombres y mujeres lo dan todo pensando en el mañana en fechas donde sus producciones serán indispensables luego de vivir la etapa dura por la emergencia del coronavirus y es que sin agricultor no hay comida lo sabemos perfectamente hasta aquí la sección de este día pero si Dios lo permite estaremos todos los lunes en Hechos AM éxitos y bendiciones Durante más de 40 años te hemos acompañado en cada jornada de sol a sol por eso te decimos adelante cultivemos tus sueños Protecno presentó Gracias por informarse con Noticiero Hechos queremos hacerles una importante recomendación si envía remesas a El Salvador con las empresas Vigo de Western Union Vía América RIA y MoneyGram el envío tiene cero costo o tiene descuento durante todo mayo consulte en las redes del Ministerio de Economía las modalidades de envío de cada una de ellas vamos a continuar compartiendo con ustedes más noticias esa vez de lo que está sucediendo en torno a las protestas que se han realizado en el país esta vez por parte de algunos médicos Inmar Batres nos tiene todos los detalles Muy buenos días gracias por estar en sintonía con nosotros este es el ambiente dentro del hospital Rosales el equipo no solo de salud sino que también de otras áreas de acá como vigilancia pues están pidiendo a los diputados de la asamblea legislativa que prorroguen la ley de emergencia nacional y también la ley de cuarentena pero para que nos explique un poco más las exigencias de este personal de salud que trabaja en este lugar vamos a conversar con una de las personas que pues están acá desde temprano y de hecho trabaja acá buenos días estamos en vivo para Noticiero Hechos cuál es su nombre apellido en qué área trabaja mi nombre es Salvador Mendoza yo soy encargado del albergue Belén y de la casa de médicos residentes Salvador que implica que no se haya prorrogado una ley de emergencia aunque a pesar todavía estamos en cuarentena fíjese que el hecho de no prorrogar la ley implica poner en riesgo la salud de las y los salvadoreños ¿por qué? porque nos alejamos de poder aplanar la curva en relación a eso nos adelantamos y nos abocamos a un colapso del sistema de salud por lo tanto hacemos un llamado a la clase política a tomar en cuenta las posiciones del sector de salud posiciones que tienen en cuenta la defensa de los derechos humanos y la defensa de la vida por lo cual consideramos necesario poder prorrogar la ley de emergencia nacional en el marco del estado de emergencia ya que consideramos necesario que las personas se mantengan en sus casas para que nos ayuden como personal de salud a contener la pandemia esas son nuestras herramientas es lo que necesita el sector salud para poder combatir la pandemia plenamente ahora también cómo están con la disposición que tienen ustedes para los insumos que les ayudan a ustedes precisamente a prevenir el coronavirus fíjense que es importante por el momento hemos tenido bastante apoyo de parte del ministerio hemos recibido insumos equipo de protección uno, dos y tres con el cual estamos equipando a nuestros colegas a nuestros médicos a nuestros enfermeros y a nuestro personal administrativo para combatir de mejor manera el COVID-2019 qué información tienen ustedes respecto al personal de salud que ha resultado contagiado fíjense que por el momento tenemos entendido que están siendo tratados de la mejor manera fíjense que número estimados no manejamos a la fecha tendríamos que consultar con las autoridades muchas gracias bueno eran las palabras de uno de los representantes salvador mendoza que está acá en este lugar desde temprano bien ese es el ambiente que se vive dentro del hospital nacional rosales estas personas pues ya lo escuchaban están pidiendo prácticamente pues que se prorrogue la ley bueno que haya una nueva ley de emergencia y que pues continúe la cuarentena obligatoria a través de los decretos legislativos correspondientes con esa señal regreso hasta el ser principal gracias a Inmar Batres por compartirnos la información en torno a esta concentración de los empleados de salud están hechas a base de frutas y verduras pues este es un coronavirus muy saludable no hay desperdicio entonces porque se come todas sus sobras al final de la foto exactamente bueno y así hemos llegado al final de esta entrega de Noticiero Hechos agradecemos siempre su sintonía y muy contiente también de las próximas emisiones que vamos a tener a la una de la tarde así de gracias por su sintonía